Superestrella de la UE 321 Después de la competencia del show en vivo, Lee Tianze, Aj, Miz y Marie se volvieron a salir. Esta vez no fue una competencia, sino una interacción con la audiencia. Los dos grupos se dividieron en dos equipos para bailar. En cuanto a lo vergonzoso que fue, puedes imaginar la escena. De todos modos, fue tan vergonzoso como fue. Lee, eres tan grosero. Después de que terminó el show en vivo, Lee Tianze y su grupo se reunieron en un restaurante cercano para cenar. Mizzi deliberadamente le tocó el pecho y exageró sus habilidades de actuación. Maris, ¿crees que comencé demasiado a la ligera? Lee Tianze ignoró a Mizzi y se volvió para mirar a Maris. Maris golpeó el plato de sopa con su cuchara de plata. Es demasiado liviano, debería ser más pesado. Todos se sienten felices cada vez que ven a Mizzi ser derrotado. Tal vez tenga el potencial de ser un comediante en lo más profundo de su corazón. El grupo de personas estaba charlando y el tema de repente pasó al nuevo álbum lanzado hoy por Taylor Swift. Todos inmediatamente miraron a Lee Tianze con ojos extraños. Lee, dime, ese hombre del álbum de Taylor eres tú. Lee Tianze preguntó Daofu con curiosidad, y ahora la atención de todos se centró en Lee Tianze. Este asunto fermentó rápidamente en un día, convirtiéndose en la respuesta que muchos medios de entretenimiento más querían saber. ¿Quién es el hombre que hace desmayar a Taylor Swift? Este tema se encuentra entre las cinco búsquedas más populares en Google y tiene el impulso para llegar a los tres primeros. Lee Tianze no respondió, Ag le tomó la mano y sonrió. Es Tianze. La respuesta de Ag confirmó las suposiciones de todos. Ag, ¿no estás enojado? Preguntó Marise. Ag respondió, ¿por qué estás enojado? De hecho, ¿por qué deberías estar enojado? Una belleza al nivel de una pequeña diva cantante estadounidense está loca por su novio. Y Lee Tianze no eligió a Taylor, sino que la eligió a ella. Debería estar orgullosa. Dolph Ziggler fingió sentir dolor. ¿Hay alguna razón por la que todas las bellezas acuden en Masalee? ¿Crees eso, Kelly Kelly? Kelly Kelly le puso los ojos en blanco y Dolph dijo descaradamente. ¿Qué tal si hacemos pareja? Kelly Kelly miró a Lee Tianze, esperando que Lee Tianze la ayudara. Lee Tianze respondió directamente. No es necesario que seas cortes con Dafu. ¿Puedes regañarlo casualmente? Sí, puedes regañarme como quieras. Otros se unieron a la diversión. Kelly sonrió, se volvió hacia Dolph Ziggler y le dijo. ¿Cómo quieres que te responda? Dafu rápidamente levantó la mano. No, es mejor no responder. Su movimiento hizo reír a todos y se saltó el nuevo álbum de Taylor Swift, pero Marise no tenía intención de dejarlo ir. Dolph, dijiste que todas las bellezas se están moviendo hacia Lee, entonces ¿quieres decir que ya no soy una belleza? Marise sonrió a medias. No, 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 eres la mujer más hermosa del mundo. Dijo apresuradamente Dolph Ziggler. Aje Kelly Kelly inmediatamente lo miraron y él hizo un gesto con la cremallera directamente en la boca. Era mejor callarse en ese momento. Pasó el tiempo y Lee Tiance y su grupo participaron en diversas actividades en Pittsburgh y no tuvieron tiempo para descansar hasta el fin de semana. El tema más candente este fin de semana es, naturalmente, el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, y las especulaciones de que a Taylor Swift le gustan los hombres también han alcanzado su punto máximo. A Lee Tiance no le importaba. No sabía que Taylor Swift vino repentinamente a Pittsburgh durante el fin de semana. Nadie sabe qué está haciendo Taylor Swift en Pittsburgh y Taylor no tiene respuesta, por lo que ahora los papalazzi están vigilando a Taylor. ¿Taylor Swift tiene una reunión secreta con un hombre misterioso? ¿El novio secreto de Taylor Swift está a punto de ser revelado? ¿Quién sigue rechazando a Taylor Swift? ¿Quién puede resistirse al sexo de Taylor Swift una y otra vez? Lunes en el Coliseo de Pittsburgh. A las 7.30 pm, todavía faltaba media hora para la transmisión en vivo, y el lugar ya estaba lleno. Bueno hizo esperar a todos y organizó un combate no en vivo antes de que comenzara la transmisión en vivo. Los partidos no en vivo no fueron el foco de atención de todos. En cambio, cierta mujer en la primera fila de la audiencia se convirtió en la protagonista esta noche. Dios mío. ¿Quién es? Taylor Swift, que acaba de lanzar un nuevo álbum, vino a Rau. La cámara enfocó deliberadamente a Taylor Swift, quien inmediatamente saludó a la audiencia. El nuevo álbum de Taylor Swift encabezó la lista de los más vendidos en Norteamérica en tan solo una semana, y el tema del hombre misterioso también encabezó con éxito las tendencias de búsqueda de Google. A Taylor Swift también le gusta la UE. Esta no es la primera vez que viene a Rau. Debe ser un afán leal de la UE. Con una oportunidad de oro tan buena, los dos comentaristas, naturalmente, no la perderían. Taylor Swift, naturalmente, se convirtió en fanática de la UE. La exposición de Taylor Swift ha sido demasiado alta esta semana, lo que hace que todos la sigan de cerca. Las personas que están familiarizadas con Taylor saben que rara vez ve lucha libre, pero ahora viene a ver UE. Si algo sale mal, algo sucederá. Entre bastidores, Lee Tiance observó a Taylor Swift a través de la lente del director y no pudo evitar sentir un dolor de cabeza. ¿Qué está haciendo esta mujer aquí en este momento? ¿Qué tal si le pido que se vaya? Kelly y Kelly pudo ver los problemas de Lee Tiance. Agh tomó su mano y sacudió la cabeza. No es necesario, Lee se encargará él mismo. Kelly y Kelly miró profundamente a Agh, ¿realmente podrá manejarlo? Lee Tiance no trató con ella en primer lugar. Kelly y Kelly no quería que otra mujer compartiera el amor de Lee Tiance. ¿Taylor no es el tipo de Lee? Dijo Agh después de ver la extraña expresión de Kelly y Kelly. Kelly y Kelly se mordió el labio. Después de todo, ella no era la novia oficial de Lee Tiance. Solo podía mirar a Taylor Swift en la pantalla y maldijo en su corazón. ¿Eres una estrella tan buena, por qué quieres competir con nosotros por alguien? ¿Te gusta? Me voy a preparar para el espectáculo. Había demasiadas preocupaciones, por lo que Lee Tiance decidió concentrarse en el programa más tarde. Agha sintió y llevó a Kelly y Kelly a prepararse para el juego más tarde. El juego no transmitido terminó a las 8 pm y la pantalla de transmisión en vivo finalmente cambió a la escena. ¡Guau! No sé si fue intencional o no, pero la cámara en vivo volvió a enfocar a Taylor Swift. Los fanáticos de la lucha libre frente al televisor no sabían que Taylor Swift estaba en la escena, por lo que quedaron impactados por esta toma. ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué vi? ¡Dios mío! ¡Taylor Swift! Inumerables fanáticos de la lucha libre que vieron la transmisión en vivo se asustaron y muchos fanáticos de Taylor Swift saltaron de sus sillas emocionados. Se puede decir que Taylor Swift vio a Wee en vivo una vez como accidental, pero dos veces solo puede demostrar que ella también es fanática de Wee. Estas personas están pensando que en el futuro podrán presumir ante los demás diciendo que les gusta la Wee tanto como a mi ídolo Taylor Swift. Taylor Swift causó revuelo en la escena Raw, lo que aumentó invisiblemente los ratings de esta transmisión en vivo de Raw. Caballeros y damas, bienvenidos al Raw del lunes con la superestrella de la Wee John Cena. Justin Roberts anunció el programa directamente, y la primera persona en aparecer fue el pilar de la Wee y el héroe de los fanáticos de la lucha libre infantil estadounidense, John Cena. Cena quiere explicarles a todos esta noche sobre sus errores de la semana pasada. Quiere disculparse con CM Punk, Sheamus y Dolph Ziggler por sus errores de la semana pasada. McCall reveló que la aparición de John Cena fue para explicar su error de la semana pasada que provocó que el combate se detuviera prematuramente. El Sweeper Course está a punto de disolverse. John Cena acaba de unirse al Sweeper Course. ¿Podrá salvar esta situación desfavorable? Harry Lawler dijo, no soy optimista de que Cena pueda cambiar las cosas. Después del juego de la semana pasada, CM Punk envió un tweet. Dijo que nunca se había encontrado con un compañero de equipo tan estúpido en su vida. No hay duda de que esto los estúpidos compañeros de equipo definitivamente se referían a Sencia. Sonó la música de John Cena y las personas más felices en la escena fueron, naturalmente, los niños. Todos eran fanáticos de John Cena, y su adoración a los héroes les hizo considerar a John Cena como su ídolo. A medida que avance la política PG de la UE, más y más niños verán la UE en el futuro. Mientras la UE cree una imagen positiva de John Cena, se convertirán en la piedra angular del éxito de John Cena. A los estadounidenses les gustan naturalmente los héroes. Esta es una idea profundamente arraigada en la mente de muchos niños, John Cena es Superman, Spider-Man y Batman de la UE. John Cena subió al escenario y le entregó la bandera, la gorra y la camiseta de Never Give Up a un pequeño fan que fue abrazado por sus padres y le tocó la cabecita. Inmediatamente recibió grandes elogios. John Cena tomó el micrófono que le entregó el staff y se dirigió al centro del ring para enfrentar al canal de entrada. La semana pasada cometí un error fatal y arruiné un combate maravilloso por impulso, dejando perdidos a CM Punk, Sheamus y Dolby Gulla. Su oportunidad de convertirse en campeón de la UE. El rostro de John Cena era severo y su expresión estaba llena de disculpas. Primero se inclinó ante la audiencia. En primer lugar, quiero pedir disculpas a todos los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo. Debido a mi error, no vieron un combate maravilloso. Debería haber reemplazado el concurso del campeonato de la UE. Un niño entre el público gritó. Vamos Cena. Más espectadores optaron por permanecer en silencio. Entonces quiero disculparme con mis tres camaradas. Si no fuera por mi error, todos ustedes deberían ser campeones de la UE ahora. No me estoy burlando, estoy exponiendo los hechos. En mi corazón, todos ustedes son mejores. Que litiance y son las mejores superestrellas de la UE. John Cena miró al escenario con ojos sinceros. Salgan, mis tres camaradas, debo disculparme con ustedes en persona. La música debut de CM Punk sonó primero. Salió detrás del escenario con un micrófono. Hermano, finalmente estás fuera. Espero que puedas entrar al ring y aceptes mi más sincera disculpa. John Cena miró a CM Punk y dijo. CM Punk levantó la mano. Espera un minuto, Cena, primero tenemos que resolver algo. Señalando primero a sí mismo, luego a John Cena. No somos hermanos, ni ahora, ni en el pasado, y nunca lo seremos. En el futuro. John Cena sonrió impotente. No bromees conmigo. Ahora también soy miembro del ejército antijaponés. Deberíamos ser los camaradas más cercanos. CM Punk se burló con desdén. Puede que ahora seas miembro del ejército antijaponés, pero yo no. John Cena estaba confundido. CM Punk anunció una decisión importante. Porque antes de salir, he decidido dejar la Sweepin Legión. ¡Guau! La audiencia estaba ruidosa. CM Punk en realidad abandonó voluntariamente el ejército anti. Esta es una noticia realmente emocionante. No seas ridículo, la legión antijaponesa es una gran existencia. Podemos crear una nueva historia juntos, persuadió John Cena. CM Punk se rió entre dientes. Genial. Recuerdo que siempre has afirmado que el Sweeper Course es el cáncer más grande en la UE y debe ser eliminado. Ahora te he dado la oportunidad de eliminar el cáncer como desees, o en otras palabras, tú. También es cáncer, por lo que no está dispuesto a disolver el ejército. CM Punk dijo en un frenesí. Si quieres, puedes traer a Dolph Ziggler y Seamus contigo, aprender cómo éramos antes y correr desenfrenados juntos detrás del escenario en RAW. Tal vez esto es lo que quieres. Espera un momento, Punk, tengo que aclarar, no soy un tipo con cáncer. La voz de Dolph Ziggler sonó mientras salía detrás del escenario. Dolph Ziggler se acercó a CM Punk y le dijo. Cuando las cosas se hayan desarrollado hasta este punto, creo que ya no necesitamos formar una legión. El juego de la semana pasada me hizo comprender una verdad. Cada uno de nosotros debería luchar de forma independiente. Dolph Ziggler anunció. A partir de ahora, también he decidido dejar la Sweepin legión. Señalando a John Cena, quien sonreía amargamente en el ring. Cena, si quieres, puedes llevar a Seamus a jugar contigo. Justo cuando John Cena estaba a punto de hablar, llegó la voz de Seamus. Dolph, ¿me estás menospreciando? ¿Crees que soy el cáncer que destruye a la legión? Seamus salió del bastaje y caminó hacia Dolph Ziggler. ¿Cuál fue el propósito del establecimiento original de la Sweepin legión? Campeonato. Todos queremos el cinturón del campeonato de la WEA ahora, entonces, ¿por qué no competimos por él en función de nuestro habilidades? Siguiendo a CM Punk y Dolph Ziggler, Seamus también anunció. También dejaré su EEPin legión. John Cena estaba ansioso y dijo rápidamente. Deberías volver atrás y pensarlo detenidamente. Seamus dijo. No lo pienses, solo hay un cinturón de campeonato de la WEA y todos deberían luchar por sí mismos. Cena, si quieres, puedes llamar a otras superestrellas, como Santino Marella, Dwarfuo. Espera, puedes continuar. Decir que es el ejército antijaponés, o puedes cambiar el nombre. Seamus contó un montón de nombres de legiones, incluida la Legión de Héroes, la Legión de la Justicia, la Legión Invencible, etc. La cara de John Cena se puso roja y blanca. No puedes luchar contra Lee solo, y mucho menos competir por el Campeonato de la WEA. John Cena le dio unas palmaditas en el pecho. Puedo ayudarte a convertirte en el nuevo campeón de la WEA. CM Punk se burló. Al igual que la semana pasada, ¿nos ayudaste a darle una lección a Lee? ¿Y luego hiciste que perdiéramos una rara oportunidad de luchar por el Campeonato de la WEA? John Cena levantó la mano y dijo. Eso fue un accidente. Lo juro, un accidente así nunca volverá a suceder. CM Punk dijo. No me importa si fue un accidente. Estoy seguro de que puedo derrotar a cualquiera. No necesito la ayuda de nadie. Aún puedo convertirme en el Campeón de la WEA. Yo también, dijo Dolph Ziggler. Seamus sonrió. Lo mismo. Qué ridículo. De repente, se escuchó una voz fría y luego sonó la nueva música de Lee Tiance, Judea. Lee finalmente salió. Desde el momento en que fue traicionado, juró que mataría a los tres traidores y dejaría que todos supieran las consecuencias de traicionarlo. Cuando Lee Tiance salió, la audiencia se emocionó y vitoreó. Lee Tiance. Lee Tiance. Tener el Campeonato de la WEA durante varios meses ha hecho que la popularidad de Lee Tiance ocupe el primer lugar entre los sweepers. Su popularidad es probablemente mayor que la de CM Punk, Dolph Ziggler y Seamus juntos. En Rau, el representante de la decencia es sin duda John Cena, y el portavoz de los villanos es 100% Lee Tiance. Aquellos a quienes les guste la decencia elegirán apoyar a John Cena, y aquellos a quienes les gusten los villanos se convertirán en fanáticos entusiastas de Lee Tiance. Un bien y un mal casi respaldan los ratings actuales de Rau, lo que permite a Rau competir con SD, que está en su apogeo y tiene muchas superestrellas. Esto no es un alarde, la SD actual es inferior a Rau en cuanto a número y calidad de superestrellas. Lee Tiance subió al escenario y la persona más emocionada de la audiencia no fueron los fanáticos de la lucha libre que lo apoyaron, sino Taylor Swift sentada en la primera fila. Después de tres o cuatro meses, finalmente volvió a encontrar a la persona que le gustaba. Aunque no se perdió la transmisión semanal de Rau en vivo, solo vio los partidos de Lee Tiance, había una diferencia esencial entre la pantalla del televisor y la persona real, como en La televisión ver el Monte Everest no significa que hayas estado en el Monte Everest. Lee Tiance caminó detrás de CM Punk, Seamus y Dolph Ziggler, y los tres se volvieron para mirarlo. Una sonrisa desdeñosa apareció en los labios de Lee Tiance. ¿Qué están haciendo ustedes tres aquí? ¿Montando un gran espectáculo? No, 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 en mi opinión, su comportamiento actual no es más que estar aquí. Hizo una pausa deliberadamente y enfatizó cada palabra. Perro come perro. Lee Tiance levantó el cinturón del campeonato de la web con su mano izquierda. Mira, esto es carne. ¿Quieres acercarte y lamerlo? La burla de Lee Tiance hizo que los tres parecieran feos. ¿Por qué no gritas más? Te vi gritar felizmente. A Lee Tiance no le importaba si estaban felices o no, y continuó burlándose. Después de dejar el ejército antijaponés, ni siquiera tienes tienes el coraje de gritar. Lee, si alguna vez vuelves a hablarle groseramente a mi hermano, no seré cortés contigo. John Cena los defendió a los tres. Lee Tiance se rió a carcajadas y señaló a John Cena. ¿Hermano? ¿Quién es tu hermano? ¿Te tomas demasiado en serio y crees que Raú dejará de funcionar sin ti? Lee Tiance caminó hacia el ring. En mi opinión, el mayor cáncer en Raú eres tú, y tú eres el que más debería ser eliminado. Raú no necesita justicia hipócrita, solo necesita un gobernante poderoso como yo. Lee Tiance saludó a John Cena. Sal de mi territorio rápidamente. Esta arena pertenece a los fuertes y yo soy el único calificado para controlarla. Esta es la arena de todos, y no tienes derecho a dominarla. John Cena replicó. Cuando me convertí en campeón de la UE, ni siquiera podías entrar por la puerta de la UE. Lee Tiance se burló. ¿En serio? Ni siquiera puedes defender el campeonato de la UE. Si yo fuera tú, saltaría a la basura por vergüenza y nunca volvería a salir. La cara de John Cena era más fea que la de los tres de CM Punk, y su impulso obviamente no era tan bueno como el de Lee Tiance. Taylor Swift estaba muy emocionada cuando vio a Lee Tiance mostrando su poder después de salir. Este es el tipo de hombre que me gusta. Puede matar a todos con su propio poder. Lee Tiance entró al ring y señaló los escalones de hierro. ¿Quieres bajar solo o te tiro yo? John Cena sonrió en lugar de enfadarse. Tú eres el que más debe caer, no yo. Yo te derribaré. Ustedes dos, no me traten como si nada. Todavía soy capaz de echarlos. CM Punk, quien volvió en sí, sintió que había sido muy humillado y caminó hacia el ring enojado. Sheamus y Dolph Ziggler también reaccionaron. Somos igualmente capaces de tirarlos a todos fuera del ring. Los dos temieron quedarse atrás y siguieron a CM Punk al ring. En el ring, cinco personas pelean en canchas separadas. Todos pelean por sí mismos. No hay amigos, ni hermanos, ni amistad. Solo el cinturón del campeonato de la UE en la mano de Lee Tiance puede volver loca a la gente. Las cinco personas formaron un extraño equilibrio y nadie se atrevió a actuar precipitadamente. La última vez que vi a cinco personas enfrentándose en el ring fue cuando la sweeping legión asedió a John Cena. Ahora los cinco son enemigos. Si las cinco superestrellas pelean, realmente me preocupa que el ring sea demolido por ellas. Mkoy debería haber abierto la boca, pero tan pronto como terminó de hablar, las cinco personas en el ring se movieron al mismo tiempo. Cinco personas peleaban juntas, y Lee Tiance, que tenía el cinturón del campeonato de la UE en la mano, tenía una ligera ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. El público vio a las cinco personas peleando, aplaudiendo y aplaudiendo con entusiasmo. Cuanto más emocionante sea la pelea, mejor sería derribar el ring, como dijo Mike Cole. Derribad la arena. Derribad la arena. No es gran cosa ver la emoción, al público simplemente le preocupa que el mundo no sea un caos. Lee Tiance usó el cinturón de campeonato en su mano para atacar el abdomen de Dolph Ziggler. Cuando Dolph Ziggler se inclinó, aprovechó la oportunidad para tirarlo fuera del ring. Jaja, Lee es digno de ser el campeón de la UE. Fue el primero en echar a su oponente del ring. Harry Lawler se rió y dijo. ¿Quién es el siguiente? Mkoy recordó. Hombre, esto no es un desafío con cuerdas. Harry Lawler dijo con entusiasmo. Espero que este sea un desafío de cinco hombres en la cuerda superior. Mientras hablaba, Sheamus también fue arrojado fuera del ring por CM Punk. Ahora solo quedan tres personas en el ring. Lee Tiance, CM Punk y John Cena. El triángulo es la forma más fuerte y el punto más difícil de romper. Los tres forman un extraño equilibrio. Es imposible que Lee Tiance y CM Punk vuelvan a unir fuerzas, es imposible que él y John Cena vuelvan a unir fuerzas, y es aún menos posible que Lee Tiance y John Cena unan fuerzas. El uno del otro. Justo cuando la situación estaba estancada, sonó una música de entrada familiar. Aparece la gerente general de Raw, Stepanie. Al ver salir a Stepanie, muchas personas de repente tuvieron una idea audaz en sus mentes. ¿Organizará una pelea de cinco personas? Este anillo no les pertenece a ninguno de ustedes. Soy la gerente general de Raw, y todo Raw me pertenece. Stepanie estaba enojada, obviamente muy enojada por el comportamiento de las cinco personas. Nunca permitiré que nadie arruine mi Raw. Ya que te gusta tanto pelear, te daré la oportunidad de pelear a tu gusto. Stepanie dijo enojada. Esta noche, tendrás un desafío de cuerdas de cinco hombres en este ring. La última persona que quede en el ring se convertirá en el campeón de la UE. ¡Guau! El anuncio de este calentario de combate sorprendió a todos. Stepanie organizó un combate de desafío en la cuerda superior para cinco personas, y también fue un combate por el título del campeonato de la UE. ¡Maldita sea, por qué no juegas así de grande! Eso es lo que lo hace interesante. ¿Eres estúpido? El fin de semana es el PPV Fatal Revenge. Ahora hemos organizado un desafío de cuerdas para cinco personas. ¿Cuál será la competencia el fin de semana? Un grupo de fanáticos de la lucha libre estaba discutiendo y estas palabras hicieron que todos se dieran cuenta. Sí, el PPV de este mes se realizará el día 20, el fin de semana. Según la orina de UE, ¿no debería realizarse en el PPV un desafío de cuerdas de cinco hombres tan esperado? ¿Por qué comienza esta noche? Tal vez WWW tenga mejores arreglos en PPV. Sí, debe haber un mejor arreglo. La decisión de Stepanie hizo que todos esperaran aún más el PPV Fatal Revenge del fin de semana. El rostro de Litianze estaba sombrío en el ring. No le importaba un desafío con cuerdas de cinco hombres, pero cuando el combate involucraba la propiedad del campeonato de la UE, sería lo peor para él. Estás tomando represalias con la opinión pública, dijo enojado Litianze. Si las otras cuatro personas pierden, no tienen nada que perder. Si él pierde, perderá el campeonato. Stepanie vio el rostro sombrío de Litianze y no pudo evitar sentirse bien. Giró la parte T de FM en su lugar. Soy la gerente general de RAW y tengo derecho a organizar cualquier competencia. Litianze señaló a John Cena y CM Punk y dijo. No están calificados para desafiar mi campeonato en absoluto. Stepanie sonrió y dijo. No, están clasificados porque alguna vez fueron campeones. Apoyo la decisión del gerente general. John Cena, quien inesperadamente tuvo la oportunidad de competir por el campeonato de la UE, fue el primero en apoyar a Stepanie. Bueno necesita un campeón despreciable, necesita un campeón íntegro que pueda dar ejemplo a los fanáticos de la lucha libre en todo el mundo. John Cena se dio unas palmaditas en el pecho. Te rotaré a todos en el juego de esta noche y me convertiré en el nuevo campeón de la UE. Bang bang bang, Stepanie aplaudió. Espero que te conviertas en el nuevo campeón de la UE. Ya seas tú, CM Punk, Sheamus o Dolph Ziggler, siempre que alguno de ustedes gane el juego, Yo, personalmente abriré una botella de champán para celebrar. Cuando Litianze escuchó lo que dijo Stepanie, apretó los puños con fuerza. Nadie puede quitarme la gloria que me pertenece. No importa cuántas personas organices para luchar contra mí, las aplastaré una por una con mis propias manos. El arreglo de Stepanie parecía justo, pero en realidad estaba dirigido a Litianze. La reacción actual de Litianze era exactamente el resultado que quería ver. Buena suerte para ti, campeón de la UE. Oh, tal vez después de esta noche seas el ex campeón de la UE. Stepanie se burló, luego se volvió y se fue, y la música de su entrada volvió a sonar. CM Punk, John Cena, Sheamus y Dolph Ziggler que se levantaban del suelo, los cuatro miraron el cinturón del campeonato de la UE en la mano de Litianze. Sus ojos se llenaron del ardiente deseo por el campeonato. La situación de Lee no es buena. Tiene que eliminar a cuatro personas y permanecer en el ring al final para defender el campeonato de la UE. A Herbie Lawler le preocupa que Litianze se enfrente a una prueba más severa esta noche que la semana pasada. Litianze regresó al baxtaje. El primer partido ya estaba a la mitad. Los jugadores de la UE verían la transmisión en vivo directamente desde el baxtaje y animarían a sus amigos cercanos. ¿Mirando qué? Litianze vio a Aj parada a un lado mirando el juego, se acercó por detrás y la abrazó. Aj, que mide 160 centímetros de altura, se ve pequeña y exquisita en comparación con Litianze, que mide 188 centímetros. Disfrutó del abrazo de Litianze y dijo, ¡Taylor Swift! Litianze sonrió. Un gran problema. Aj, sabía que esto era un gran problema y podría hacer que Litianze fuera el objetivo de los paparazzi durante todo el día. Como su novia, naturalmente no quería que sucediera una situación tan mala. Es una mujer inteligente y realmente no hará las cosas tan mal. Según la impresión que Litianze tiene de Duguta y Lord Swift, no debería decirles descaradamente a todos que el hombre misterioso de su álbum es ella misma. Aj dijo preocupado. Eso espero. Litianze la besó en la cara y le dijo, ¿Tendrás tu juego más tarde, por qué no te preparas todavía? El juego de Aj está en el tercer juego. Ahora el primer juego ha terminado y el segundo está a punto de comenzar. El segundo juego terminó rápidamente. Cody Rhodes y Bob Barry, la pareja campeona, derrotaron al duro malvado con una gran fuerza y defendieron con éxito sus cinturones de campeonato en parejas. Litianze aprendió información privilegiada sobre el campeonato en parejas de Stepanie, probablemente en Summerslam, Cody Rhodes y Bob Barry se enfrentarán a Carlito y los Primo Brothers. Para entonces, lo más probable es que los hermanos Carlito traigan los cinturones de campeonato en parejas a SD. Este es un acuerdo temporal de la compañía, y los resultados específicos sólo se conocerán en Summerslam. Después de todo, en la situación cambiante de WWW, nadie puede garantizar qué accidente sucederá en el próximo segundo. Ahora piénselo, sólo falta más de un mes para Summerslam como uno de los cuatro eventos pagos más importantes del año, aunque no es tan importante como Wrestlemania, es tan importante como Royal Rumble y Survival of the Strong. Al final del segundo juego, la cámara de transmisión en vivo pasó a un segundo plano. John Cena aparece ante la cámara, llegando a la puerta de la oficina de Stepanie. ¡Bang, bang! John Cena llamó a la puerta. ¡Gerente General Stepanie, ¿estás ahí? Entra, la puerta está abierta, llegó la voz de Stepanie. John Cena entró a la oficina. Stepanie se sentó en el escritorio, señaló la silla frente a ella y dijo. ¡Oh, soy Cena, siéntate! John Cena se sentó sin contemplaciones. Stepanie preguntó. ¿Tienes algún problema conmigo? John Cena dijo. ¡Acerca del combate a tan noche! Stepanie frunció el ceño. ¿No estás satisfecha con mi arreglo? Por supuesto que no, estoy muy satisfecho con su acuerdo. John Cena rápidamente expresó su posición. Solo tengo una cosa que quiero discutir contigo. Por favor di. Acerca de Agle, debes saber que ella definitivamente saldrá a ayudarle. Si sabotea este combate, el campeón de la UE seguirá siéndole. Este es un desafío de la cuerda superior. No hay otra forma de ganar excepto lanzar a tu oponente desde la cuerda superior. Stepanie dijo con confianza. Al igual que en el Royal Rumble, la interferencia de personas fuera del campo solo puede ser mínima. No lo hagas. No tengo que preocuparme de que Agle salga a destruirlo. Al ver que John Cena todavía estaba preocupado, Stepanie dijo. Puedes convencer a CM Punk, Sheamus y Dolph Ziggler para que arrojen a Redes de la cuerda superior primero, y luego todos los problemas se resolverán. Esta es la mejor solución. Simplemente elimina a Litianze primero. John Cena pensó. Todavía estoy un poco preocupado. Debes saber que CM Punk, Sheamus y Dolph Ziggler solo tienen el cinturón del campeonato de la UE en sus ojos y no escucharán mis arreglos. Stepanie se rió entre dientes. ¿No quieres ser campeona de la UE? John Cena no lo ocultó. Quiero convertirme en el campeón de la WWW y ser un ejemplo para los fanáticos de la lucha libre de todo el mundo. Stepanie sonrió y dijo. Ya es suficiente. Muestra tu confianza. Creo que puedes ganar. En cuanto a Aj, lo consideraré detenidamente. Al ver que Stepanie no estaba interesada en hablar, John Cena no tuvo más remedio que levantarse e irse, con el rostro todavía lleno de preocupación. Después de que John Cena se fue, Stepanie levantó la vista y murmuró para sí misma. Deberíamos considerar el problema de Aj cuidadosamente y no dejar que arruine mi plan una y otra vez. Dicho esto, encendió el televisor de la oficina y apareció la palabra RAU. Obviamente quería ver la transmisión en vivo de RAU, porque lo siguiente pasó a ser el combate de Aj. La pantalla de fondo se cortó y volvió a escena. Luego de una discusión entre los dos comentaristas, Justin Roberts comenzó a anunciar el tercer juego. El tercer juego fue un partido de dobles femenino, con Aj haciendo equipo con Natalia contra Mariska Kelly. El juego transcurrió sin problemas, Aj y Natalia ganaron al final, y fue Aj quien reprimió al oponente. Aj ahora lleva ropa periférica hecha especialmente para ella por la empresa. Hay una araña viuda negra en su pecho. El estilo de vestimenta general es exactamente el estilo de la viuda negra. Aj, quien ganó el juego, les gritaba a Kelly y Kelly y Marise, muy orgulloso. Al final del tercer juego, la cámara de transmisión en vivo mostró la oficina de Stepanie. Stepanie, que acababa de ver el tercer juego, parecía solemne. La destacada actuación de Aj no fue el resultado que quería ver. Una vez más consideró seriamente la propuesta de Jonsena y realmente debería encontrar una manera de lidiar con Aj. Si ella no lo quiere, se lo daré. Después de un rato, Stepanie mostró una sonrisa fría. Nadie sabía a qué se refería. ¿Qué quería Aj? ¿Qué quiere darle a Aj? ¿Cinturón de campeonato femenino? ¿Olitiance? Porque estos dos son los únicos que Aj quiere, pero Stepanie no tiene la capacidad de dárselos a Aj directamente. Mientras pueda hacerle perder el cinturón, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso comprometerme. Los ojos de Stepanie estaban fríos. Su resentimiento hacia Litiance había alcanzado su punto máximo. Si no podía hacer que Litiance perdiera el cinturón del campeonato de la UE, permanecería inmersa en el dolor. La pantalla de fondo se interrumpió y todos estaban confundidos por esta extraña trama. Es tan extraño, tan extraño que es imposible adivinar cómo pensó Stepanie en lidiar con Aj y resolver el gran problema de Aj. No, la gente que sabe sabe que estoy viendo UE, pero los que no lo saben piensan que estoy viendo un drama que quema el cerebro. Algunos fanáticos de la lucha libre que creen que han descubierto las rutinas de la UE se han devanado los sesos pero aún no pueden decir la verdad. Solo pueden quejarse del propósito de la extraña trama en este momento. Este presagio dejó a todos confundidos, por lo que tuvieron que dejarlo atrás por el momento. De todos modos, definitivamente se revelará cuando llegue el momento. La transmisión en vivo de Raw continuó, y los juegos cuarto y quinto se sucedieron uno tras otro. Las peleas fueron muy emocionantes. Cuando quedaban unos 30 minutos de la transmisión en vivo, finalmente llegó el último juego. Caballeros y damas, el próximo es el evento principal de Raw de esta noche, un formato de desafío de cuerdas de 5 hombres por el campeonato de la UE. Justin Roberts introdujo por primera vez las reglas de la competición. Solo cuando caigas desde la cuerda superior y tus pies toque en el suelo, serás eliminado. Además, tu oponente no puede ser eliminado presionando tus hombros contra el suelo o sometiéndose. La última persona viva se convertirá en campeón de la UE. Justin Roberts anunció en tono acentuado. El primer concursante del evento principal de esta noche es John Cena, quien es de Boston, Massachusetts y ha ganado el campeonato UE tres veces. Golpe, 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 bip, 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 bip. Efectivamente, la primera persona en aparecer fue John Cena, una de las cartas de Raw. Invitamos al segundo concursante en el evento principal de esta noche, el excampeón en parejas de Cleveland, Oyo. Dolph Ziggler. El siguiente fue Dolph Ziggler. El tercer jugador en el evento principal de esta noche es el excampeón de dobles de Irlanda, Gratuit Shark, Sheamus. Sheamus aparece tercero. El cuarto jugador, de Chicago, y Gino Is, excampeón intercontinental, Blackwing Head Angel, CM Punk. Después de que las primeras cuatro personas subieron al escenario, la atmósfera inmediatamente se animó. Luego, fue el turno de Litianze de subir al escenario. Taylor Swift miró fijamente la entrada al escenario, por temor a perderse algún detalle. No es fácil subir al escenario una vez. Aprecia cada oportunidad de ver a Litianze cara a cara. La propia Taylor Swift no puede explicar por qué se enamoró tan perdidamente de Litianze. Como un demonio, una fuerza misteriosa la obsesionó con Litianze. La última vez que tomó la iniciativa de besar a Litianze fue su mejor recuerdo. Cuando vi a este hombre por primera vez, mi corazón latía incontrolablemente. Tal vez fue amor a primera vista y estaba destinada a enamorarme de él. Esto irá Taylor Swift en futuras entrevistas con los medios. Ella le echa la culpa de todo al destino. Sonó Judea y Litianze salió del vaxtaje. Caballeros y damas, los invitamos desde China, el actual campeón de la UE, el fundador de la nueva era, la espada del pecado. Li. Tian. C. Litianze se desató el cinturón del campeonato de la UE de su cintura y lo levantó en alto. Auge. 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 Fuegos artificiales rojos estallaron a su alrededor y la entrada del rey fue extraordinaria. Litianze. Litianze. Los vítores de Litianze resonaron en la escena. Su popularidad actual no es peor que la de John Cena. Es la garantía de los ratings de Rau y puede contarse como una de las cartas. Taylor Swift gritó junto con todos, su delicado rostro estaba rosado y radiante. Si no hubiera más de 10,000 espectadores en la escena, definitivamente correría y abrazaría a Litianze. Después de los fuegos artificiales, Litianze caminó hacia el ring. El fondo originalmente negro se volvió rojo gradualmente, simbolizando que había matado al traidor con sus propias manos y todo el anillo se tiñó de rojo con sangre. Después de entrar al ring, Litianze fue inmediatamente rodeado por 4 personas, pero no mostró miedo y una vez más levantó el cinturón del campeonato de la UE frente a las 4 personas. Mira bien. Este es el cinturón del campeonato de la UE. Solo yo lo atesoraré para siempre. Solo puedes verlo por el resto de tu vida, pero no hay posibilidad de poseerlo. Litianze se mostró imponente. Soy el merecido rey de la UE. Este es mi territorio y tengo la última palabra. La audiencia correó su nombre en cooperación, y el impulso de Litianze los reprimió a los 4 en un instante. El árbitro se hizo cargo del cinturón del campeonato de la UE de Litianze. El anhelo en los ojos de John Cena, CM Punk, Sheamus y Dolph Ziggler no se pudo ocultar en absoluto. Incluso John Cena ya no podía fingir frente a la UE. Mío. Todos miran el cinturón del campeonato de la UE y piensan que debo ser el ganador esta noche. Este es un desafío de 5 personas en la cuerda superior. La persona que se caiga de la cuerda superior y aterrice en el suelo con ambos pies será eliminada. El último superviviente se convertirá en el campeón de la UE. Justin Roberts volvió a presentar las reglas del juego y luego presentó los nombres de las 5 personas. Cuando salió del ring, el árbitro anunció el inicio del juego. Maldita sea. Comienza un raro desafío con cuerdas para 5 personas. Esto no es bueno. Lee se convierte en el blanco de la crítica pública y las otras 4 personas están apuntando a él. John Cena, CM Punk, Sheamus y Dolph Ziggler rodearon a Litianze en el medio. Los 4 parecieron formar un breve entendimiento tácito y tratar con Litianze primero. Mike Cole le dijo. Esta es la elección más inteligente. Lee es su mayor amenaza. Mientras sea eliminado, el campeón de la UE de esta noche definitivamente será otra persona. Los 4 sitiaron a Litianze juntos, y Litianze fue derrotado por 8 manos con ambos puños y rápidamente fue derribado por los 4. ¿Nuestro campeón no va a ser el primero en ser eliminado? Se preocupó Jerry Lawler. Litianze fue levantado por 4 personas y caminaron hacia la cuerda lateral. Querían trabajar juntos para sacar a Litianze del ring. Litianze no abandonó la resistencia. Se agarró a la cuerda lateral y se negó a soltarla. Los 4 trabajaron duro para empujar a Litianze. En el momento crítico, el ingenioso Litianze puso la mitad de su cuerpo en la cuerda del medio. No importa cuán poderoso fuera Litianze, no pudo resistir el poder de las 4 personas y fue expulsado del ring. Litianze agarró la cuerda lateral con ambas manos y se colgó fuera del ring. Las 4 personas alejaron su mano de la cuerda lateral, boom. Después de aguantar durante 2 minutos, Litianze inevitablemente se cayó del ring. Oh no, nuestro campeón no se cayó del ring. ¿Ha sido eliminado Litianze? No. No se cayó de la cuerda superior. Su inteligente movimiento le hizo tomar la iniciativa para salir de la cuerda intermedia. Este es un desafío en la cuerda superior, no en la cuerda media. Aunque Lee se cayó del ring, no fue eliminado. Jerry Lawler suspiró aliviado. Litianze no fue eliminado y arriesgó su vida. Sobrevivió. Litianze escapó de la muerte y se cayó del ring desde la cuerda del medio, lo que no contó como eliminación. Las 4 personas en el ring no se dieron cuenta de que Litianze no había sido eliminado. Pensaron que había sido eliminado. Había una fuerte expresión de emoción en sus rostros. Litianze sabiamente se acostó debajo del ring y no se levantó por el momento, ni planeaba regresar al ring. Después de que las 4 personas en el ring se emocionaron, inmediatamente se miraron con recelo. Los 4 retrocedieron lentamente, temiendo convertirse en el próximo objetivo. Este es un desafío desde la cuerda superior. Al igual que el Royal Rumble, no hay amigos. Todos deberían luchar solos. Mkoy dijo. Es muy estúpido confiar en tu oponente en el desafío desde la cuerda superior. Nadie debería hacerlo. Tan estúpido. Sin embargo, tan pronto como Mkoy terminó de hablar, sucedió algo estúpido. Sheamus a Dolph Ziggler. Estamos juntos en esto. Dolph Ziggler intervino y asintió. Juntos, los dos atacaron a John Cena y CM Punk. Los 4 hombres pelearon ferozmente en el ring. En el minuto 7 del juego, Sheamus y Dolph Ziggler agarraron a John Cena y lo arrojaron debajo del ring. En ese momento, Dolph Ziggler de repente señaló con el dedo a Sheamus. Cuando Sheamus intentaba sacar a John Cena del ring, agarró los pies de Sheamus por detrás. Sheamus fue tomado por sorpresa. Solo sintió que su cuerpo se iluminaba y Dolph Ziggler levantó todo su cuerpo. Oh no, Dolph Ziggler quiere lanzar a Sheamus por encima de la cuerda superior. Sheamus inmediatamente se agarró a la cuerda lateral y trató de resistir. No quería ser la primera persona en ser eliminada. CM es un punk, ¿qué quiere hacer? La espalda de CM Punk golpeó la cuerda lateral y corrió hacia las tres personas en la cuerda del lado opuesto. Volar. CM Punk saltó sobre los tres. Dolph Ziggler y John Cena estaban bien, pero Sheamus estaba mal. Su cuerpo se cayó del ring desde la cuerda superior. John Cena vio a Sheamus caer del ring con miedo persistente. Se abrazó a la cuerda lateral como un perezoso y se tumbó en el ring. Dios mío. El pobre Sheamus cometió el error de confiar en Dolph Ziggler y se convirtió en la primera persona eliminada. A los 7 minutos y 54 segundos del combate, Sheamus fue eliminado y perdió la oportunidad de competir por el campeonato UE. Solo quedan en el ring CM Punk, John Cena, Dolph Ziggler, etc. También está Lee Tiance debajo del ring, no ha sido eliminado. Cuando los tres no estaban prestando atención, Lee Tiance subió silenciosamente al escenario y los miró a los tres con ojos como un águila. Sheamus fue arrojado fuera del ring con una mirada de shock. Nunca pensó que la persona que lo eliminaría sería Dolph Ziggler. Idiota. Sheamus estaba furioso. Dolph Ziggler, un tonto, de hecho lo eliminó primero. No sabía que sin su ayuda no podría luchar contra John Cena y CM Punk. Dolph Ziggler no tenía remordimientos de conciencia y dijo con orgullo. Este es un desafío de cuerdas. Se trata del campeonato de la UE. Cada uno está luchando por sí mismo. Sheamus volvió a maldecir cuando escuchó esto. No quería irse porque estaba enojado por haber sido eliminado por Dolph Ziggler. Tienes razón. Todos están peleando por su cuenta. Baja y haz compañía a este idiota de Sheamus. La voz de Lee Tiance llegó desde atrás. Agarró el cabello y los pantalones de Dolph Ziggler y lo arrojó directamente. Dolph Ziggler estaba indefenso y Lee Tiance lo arrojó directamente fuera del ring desde la cuerda superior. Dolph Ziggler aterriza de pie y es eliminado. Llegó el anuncio de Justin Roberts, y Dolph Ziggler despertó de un sueño. En realidad, estaba eliminado. Dios mío. Lee acaba de regresar al ring y noqueó a Dolph Ziggler, exclamó Harry Lawler. La audiencia quedó atónita por un segundo y luego estalló en vítores. Lee Tiance. Lee Tiance. Pelear bien no es tan bueno como acostarse. Lee Tiance demostró perfectamente la importancia de acostarse para aprovechar las oportunidades. No, eso es imposible. Dolph Ziggler se sostenía la cabeza por el dolor. No estaba dispuesto a aceptar la realidad. De repente fue eliminado cuando estaba orgulloso, lo cual fue un golpe más grande que el de Sheamus. Estúpido. Sheamus señaló a Dolph Ziggler, que estaba parado frente a él y sujetándose la cabeza por el dolor, y dijo que estaba de buen humor. Esto se llama ser castigado por el mal. Si Dolph Ziggler no lo elimina, no será castigado. Eliminado tampoco. Dolph Ziggler miró a Sheamus que se reía de él, y estaba tan enojado que lo tiró al suelo y siguió golpeando la cabeza de Sheamus. Los dos comenzaron a pelear directamente debajo del ring, declarando que el último rastro de su amistad había desaparecido y que a partir de ese momento se convirtieron en verdaderos enemigos. Un grupo de árbitros salió, se paró a los dos y los sacó a la fuerza del campo de juego. La relación entre Dolph Ziggler y Sheamus se ha deteriorado rápidamente debido a este combate. Los dos todavía eran los campeones en parejas el mes pasado. Con su familiaridad, definitivamente se convertirán en los mayores rivales del otro. Mkoy estaba agucheando y la Sweepin Legión se desmoronó por completo después de dos semanas de competencia. Hay cinco personas en el desafío de la cuerda, quedan tres personas y se forma un extraño equilibrio en el ring. Sin embargo, este equilibrio se rompió rápidamente porque Lityance tomó la iniciativa de atacar a John Cena. CM Punk no solo miró desde el margen. Su objetivo era el cinturón del campeonato de la UE, y atacó directamente a Lityance y John Cena. Tan pronto como Lityance derribó a John Cena con un hombro volador, siguió el ataque de rodilla de CM Punk. Cuando CM Punk quiso tirar a Lityance fuera del ring, siguió el abrazo de John Cena. Ninguno de los tres pudo hacerle nada al otro, y la pelea estaba extremadamente estancada. A los trece minutos y cuarenta y nueve segundos de iniciado el combate, John Cena estalló repentinamente. Era tan feroz como un pollo y derribó tanto a Lityance como a CM Punk con varias colisiones voladoras. Auge. Auge. Después de dos lanzamientos, Lityance y CM Punk se tumbaron en el ring y solo pudieron aceptar pasivamente el ataque. John Cena miró a las dos personas que yacían una al lado de la otra, miró hacia la audiencia y luego levantó su mano derecha en alto. No puedes verme. El público correó al unísono y John Cena se lavó la cara con las manos. Quería golpearlos a ambos con cinco dedos a la vez. John Cena corrió de regreso al centro del ring con la ayuda de la cuerda lateral. Sin embargo, en el momento en que cayó, Lityance y CM Punk de repente abrieron los ojos. Los dos rodaron hacia izquierda y derecha, y John Cena, que cayó en el aire, ya no pudo frenar y golpeó violentamente con su mano derecha el ring. Ah, un golpe falló, causándose trescientos daños a sí mismo. John Cena se levantó dolorido mientras sostenía su mano derecha. Lityance y CM Punk tuvieron un raro entendimiento tácito. Cuando John Cena se puso de pie exageradamente con las manos en las manos, lo patearon juntos. John Cena no pudo defenderse de la doble superkick y fue pateado a las cuerdas laterales. Solo pudo apoyarse en las cuerdas laterales y usar las cuerdas laterales para sostener su cuerpo y no caer. Bien hecho. Taylor Swift concentra toda su energía en Lityance, y cada movimiento de Lityance toca su corazón. ¿Es esto amor? Taylor Swift se sintió así por primera vez. Ahora finalmente comprende que antes solo estaba jugando. Era solo una cuestión de personalidad y no de amor en absoluto. Afortunadamente, la atención de todos está en el ring. Si la cámara toma un primer plano de Taylor Swift, definitivamente encontrarás que los ojos de la pequeña reina de la música pop estadounidense están llenos de flores de durazno. Lityance y CM Punk no dejaron ir a John Cena. Los dos trabajaron juntos para usar el Diamond Arm, y el doble Diamond Arm sacó a John Cena del ring. John Cena se cayó de la cuerda superior y cayó al suelo sin siquiera posibilidad de resistir. John Cena fue eliminado. La voz de Justin Roberts salió y la audiencia aplaudió. En el momento en que Lityance y CM Punk colaboraron, sintieron que podían ver la sombra de la sweeping legión nuevamente. Barre la maldita legión. Barre la maldita legión. Solo después de la disolución, el público recordará que extrañan los días en que el sweeper course gobernaba Rau. Lityance rugió a la audiencia. No hay una legión asesina, solo el rey más fuerte de la UE, Lityance. Ya no quería escuchar las palabras sweeping de legión. Desde que fue traicionado por los tres CM Punks, en su corazón, su sweeping de legión ya no era un honor, sino un símbolo de vergüenza. No no. Lityance saludó. El público no estuvo de acuerdo con él. Sí. Sí. Lityance, que estaba de humor tenso, rugió. Todos ustedes son idiotas. Luego, se dio la vuelta y atacó a CM Punk. Ahora solo quedaban dos personas en el ring, o Lityance eliminó a CM Punk y defendió con éxito su título. O CM Punk elimina a Lityance y se convierte en el nuevo campeón UE. Los dos se agarraron del pelo y se golpearon desesperadamente. Esta era una competencia de fuerza de voluntad. El que cayera primero se convertiría en el perdedor. Siempre seré el campeón de la UE y nadie me lo podrá quitar. Lityance agarró la cabeza de CM Punk y rugió. No puedes hacerlo. John Cena no puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. Auge. Dicho esto, chupó con fuerza, CM Punk fue derribado, su espalda recibió un fuerte golpe en el ring y sufrió heridas graves. Lityance saltó y golpeó a CM Punk en el pecho mientras se arrodillaba. CM Punk se puso de pie dolorido y Lityance inmediatamente lo agarró de los pantalones y lo arrojó fuera del ring. CM Punk agarró con fuerza el cuerpo de Lityance y lo sacó de la cuerda lateral. Los dos se pararon en el borde del ring, agarrando la cuerda lateral con una mano y atacándose mutuamente con la otra. Llamar. Ja. Con cada golpe, el público gritaba sorprendido, mirando a los dos hombres que se balanceaban, y podían caerse del ring en cualquier momento con el siguiente golpe. ¿Quién se caerá primero del ring? Los dos comentaristas se quedaron mirando fijamente, por miedo a perderse el momento más emocionante. Sin embargo, esto es güey y los accidentes siempre llenan todo el espectáculo. Cuando Lityance y CM Punk alcanzaron sus límites, una bonita figura salió corriendo del baxtaje. La audiencia no pudo evitar alborotarse cuando vio esta figura familiar. Ella corrió frente a Lityance y CM Punk, caminó detrás de CM Punk y tiró con fuerza de la pantorrilla de CM Punk. Aj. Aj salió a ayudar a Lityance, ella atacó a CM Punk. Este fue un desafío con cuerdas, el comportamiento de Aj no se consideraría una falta. La pierna derecha de CM Punk fue tirada y se tambaleó, finalmente incapaz de aguantar más. CM Punk está haciendo un último esfuerzo. Cuando CM Punk se cayó del ring, hizo todo lo posible para sostener la mano de Lityance, con la esperanza de llevarlo a la muerte juntos. Lityance fue derribado por la fuerte inercia y cayó con él. ¿Quién se caerá primero del ring? Aguanta la respiración y espera el resultado final. Maldita sea. Sonó la campana para finalizar el juego y la escena junto al ring les dijo claramente a todos que se había decidido el ganador. El ganador de este juego. El campeón de la UE, Lityance. Cuando Lityance cayó, Aj, que tenía ojos rápidos y manos rápidas, estiró los brazos para abrazar a Lityance. Su pequeño y exquisito cuerpo explotó con enorme fuerza y lo mantuvo firme cuando los pies de Lityance estaban a solo 5 centímetros del suelo. Con la ayuda de Aj, Lityance defendió con éxito el campeonato de la UE. Aj dejó a Lityance y saltó sobre él con entusiasmo, envolviendo sus piernas alrededor de su cintura. Tú ganas. Aj y Lityance se quedaron mirando. Lityance agradeció mucho a Aj y con entusiasmo bajó la cabeza para besar sus labios. Los dos se besaron apasionadamente junto al anillo. Estepanie se enfadaría tanto que destrozaría toda la oficina. Los atentos fanáticos de la lucha libre descubrieron que aún faltaban 7 u 8 minutos para el final de la transmisión en vivo, lo que indica que habrá una trama de seguimiento más tarde, porque Estepanie aún no ha anunciado el evento principal del PPV Fatal Revenge del fin de semana. Estepanie definitivamente saldrá y todos miran hacia el pasillo de entrada. Estepanie, a quien todos esperaban, no salió. Aj saltó de Lityance, caminó hacia la mesa donde estaba colocado el cinturón del campeonato de la UE, tomó el cinturón en su mano y se lo devolvió a Lityance. Dar. Aj le entregó el cinturón a Lityance. Lityance tomó el cinturón, se lo puso sobre los hombros y llevó a Aj al ring. Se paró en el centro del ring, mientras Aj se sentaba con las piernas cruzadas y se balanceaba ligeramente, actuando de manera juguetona y linda. Lityance levantó su cinturón de campeonato con ambas manos y Aj levantó la vista y lo miró con expresión de adoración. Bang bang bang, Aj tomó la iniciativa en aplaudir e inmediatamente puso al día a la audiencia y la siguió aplaudiendo al campeón de la UE. Lityance. Lityance. El público coreó el nombre de Lityance, satisfecho con lo bien que defendió el título. Entre las superestrellas actuales de Rau, nadie posee este cinturón más que él. Aj se levantó del suelo, saltó alrededor de Lityance y luego saltó sobre él nuevamente, envolviendo sus piernas alrededor de su cintura y poniendo sus manos en su cuello. Al ver que los dos estaban a punto de besarse en el ring nuevamente, el público inmediatamente abucheó. La stepania imaginaria no salió y sonó la música de entrada de Kelly Kelly. Kelly Kelly salió corriendo del bastaje y rápidamente corrió hacia el ring. Después de entrar al ring, empujó a Aj lejos de Lityance. La persona que le gusta a Rizzo y yo, por favor deja de molestarlo. Kelly Kelly miró a Aj. Aj, quien fue arruinada por Kelly Kelly, también la fulminó con la mirada. Ayudé a Lee a ganar el juego, ¿dónde estabas ahora? Kelly Kelly replicó. Porque creo firmemente que Lee puede ganar sin la ayuda de nadie. A diferencia de ti, que siempre vienes a causar problemas y haces que los demás piensen que sin tu ayuda, Lee no puede ganar el juego en absoluto. Aj, quien fue regañado, dijo enojado. No estoy causando problemas, estoy usando mis acciones para demostrar que me gusta Lee. Kelly Kelly tomó la mano de Lityance. Lee necesita que alguien como yo sea su compañera, no una loca que solo se mete en problemas con él todo el día. Para no quedarse atrás, Aj tomó la otra mano de Lityance y dijo. Lee, dile quién te gusta más en tu corazón. Aj miró fijamente a Lityance a los ojos, su expresión seria parecía obligarla a ir al palacio. Cada vez que tienes dificultades, salvo ayudarte. Si me vuelvo loco, solo me volveré loco por ti. Aj se sintió muy agraviada. Necesitaba la respuesta de Lityance. Entre Kelly Kelly y yo, necesito que usted elija el alquiler. Aj ya no está dispuesta a compartir a Lityance con Kelly Kelly. Quiere que Lityance tome una decisión, ya sea que la quiera a ella o a Kelly Kelly. Kelly Kelly dijo apresuradamente. Lee, puedo ayudarte como Aj. Puedo hacer lo que Aj puede hacer. Todavía puedo hacer lo que ella no puede hacer. Cuando la audiencia vio a Lityance siendo obligado a entrar al palacio por dos mujeres, vitorearon con entusiasmo. Elige una. Elige una. No es gran cosa ver la emoción, quieren que el caos sea lo más caótico posible. Taylor Swift mordió a los labios rojos. Miró a Aj y Kelly Kelly en el ring y quiso decirles. ¿Qué tal si renuncian a Lityance y me dejan reemplazarlos como la mujer a su lado? Lityance sonrió con amargura. ¿Tienes que elegir? Aj y Kelly Kelly asintieron. Debemos elegir, este asunto debe resolverse. Si tuviera que elegir, elegiría, Lityance miró a Kelly. Originalmente quería pedirle perdón, pero a los ojos de Aj, eligió a Kelly. Los ojos de Aj inmediatamente se pusieron rojos y rompieron a llorar. Lee, no puedes hacerme esto. Renuncié a todo por ti, incluso renuncié a la oportunidad de competir por el campeonato femenino. Kelly Kelly vio a Lityance mirándola con una expresión de orgullo en su rostro. Te amo Lee, tomaste la decisión más correcta. Equivocado. Lityance es el más grande, y tanto Aj como Kelly Kelly no entendieron lo que quería decir. De hecho, la persona que quería elegir era Aj, no Kelly Kelly. Sin embargo, una música de entrada sonó en escena, haciéndole perder la oportunidad de explicar. La tan esperada Stepanie llegó tarde. Cuando apareció en el escenario, el público inmediatamente estalló en aplausos. El rostro de Stepanie era solemne. Obviamente estaba muy insatisfecha con la exitosa defensa del campeonato de la UE por parte de Lityance. Este no era el resultado que quería. La aparición de Stepanie hizo que las tres personas en el ring dirigieran temporalmente su atención hacia ella. Dos chicas como tú, y defendiste exitosamente el campeonato UE con la ayuda de Aj. ¿No estás muy orgullosa? Stepanie miró a Lityance en el ring con una expresión sarcástica en su rostro. Sin la ayuda de Aj, ahora has perdido el campeonato de la UE, así que todos tienen razón, eres una campeona que solo puede confiar en las mujeres. Stepanie se burló. Primero me mentiste y me pediste que te ayudara de ganar el campeonato de la UE. Ahora estás repitiendo tus viejos trucos y engañando a Kelly y Kelly y Aj de la misma manera para que te ayuden a retener el campeonato de la UE. Los ojos de Stepanie recorrieron a Aj y Kelly y Kelly. Eres realmente lamentable. Para un hombre que no te ama en absoluto y solo te trata como una herramienta, has bloqueado la oportunidad de convertirte en campeona femenina y todavía estás luchando contra todos. Todo el día. Peleo. Kelly y Kelly y Aj querían replicar, pero Stepanie no les dio ninguna oportunidad. Eres realmente lamentable. Cuando un día tu valor se agote, él te abandonará sin piedad. Las palabras de Stepanie silenciaron a los dos. Ella sonrió y dijo. No me importa si seguirás ayudándolo, pero puedo garantizarte que durante el PPV del fin de semana no tendrás oportunidad de salir a ayudarlo nuevamente. Stepanie miró a CM Punk y John Cena que acababan de levantarse del suelo, y luego a Lit y Ance en el ring. Todos sabían que el punto culminante llegaría pronto. El PPV del fin de semana, tendrá otra lucha por el campeonato de la UE. Sus oponentes siguen siendo John Cena y CM Punk. Esta lucha será una lucha Eginacel. ¡Guau! El arreglo de Stepanie encendió el entusiasmo de la audiencia, y el evento principal del PPV del fin de semana finalmente surgió. Lit y Ance se enfrentó una vez más a John Cena y CM Punk en una lucha de triple amenaza Eginacel. Eginacel, encerrándolos a los tres dentro de la jaula, como dijo Stepanie, ni Agni Kelly y Kelly tuvieron oportunidad de arruinar ese combate. Agni Kelly y Kelly negaron con la cabeza. No. No les gustó el arreglo de Stepanie. Lit y Ance miró a Stepanie con expresión seria. Cuando John Cena, que acababa de despertar, se enteró de este arreglo, se llenó de alegría y se sorprendió gratamente. CM Punk se sorprendió y sus ojos ardían con gas. En el combate Eginacel, sin la interferencia de Agni Kelly y Kelly, definitivamente pueden derrotar a Lit y Ance y convertirse en el nuevo campeón de la UE. La cámara recorrió a Lit y Ance, Ag, Kelly Kelly, CM Punk, John Cena y Stepanie uno por uno, y finalmente se posó en Stepanie con una sonrisa orgullosa. El show en vivo de Raw de esta noche llegó oficialmente a su fin. Antes del final, la pantalla en vivo adelantó dos juegos en el PPV del fin de semana, Dolph Ziggler se enfrentará a Xeamus uno a uno. Lit y Ance, John Cena y CM Punk organizarán una lucha Eginacel de tres personas, y el ganador puede salir de Eginacel con el cinturón del campeonato de la UE. Después de que terminó la transmisión en vivo, Lit y Ance tomó la mano de Ag y regresó al baxtaje, y se topó con Stepanie, quien fue la primera en regresar detrás del escenario. Esperó especialmente a Lit y Ance en la entrada. Cuando lo vio regresar, inmediatamente dijo, antes de que comience la transmisión en vivo, recibimos invitaciones de dos equipos. Vengan conmigo. Iremos a la oficina para discutir en detalle. Después de decir eso, se dio la vuelta y caminó hacia la oficina. Lit y Ance quedó atónito y luego le dijo a Ag, ve al área de descanso y espérame. Ag asintió. Se alegró mucho cuando escuchó que el equipo le había enviado una invitación a Lit y Ance. Cuantas más películas participara Lit y Ance, más popular sería y más estable sería su posición en la empresa. Lit y Ance siguió a Stepanie a la oficina. Después de entrar, Lit y Ance cerró la puerta por costumbre. Pensó que la tripulación mencionada por Stepanie era sólo una excusa, así que sonrió y se sentó en el sofá, luego dio unas palmaritas en el asiento junto a él y Stepanie se sentó a su lado obedientemente. Desde que fue conquistada por Lit y Ance, Stepanie no ha sido tan fuerte como cuando se enfrenta a otras personas cuando se enfrenta a él sola, y es más como una mujercita encantadora. Lit y Ance le pidió que se diera la vuelta, levantó la barbilla y dijo con una sonrisa. ¿Estás celosa? Lo digo en serio, dijo Stepanie, pero la expresión de su rostro la traicionó. De hecho, estaba un poco celosa en este momento. Lit y Ance la dejó ir y dijo sorprendido. ¿Existe realmente una invitación de la tripulación? Stepanie asintió. Sí, ¿recuerdas al director Lin Vivin, a quien conociste en la fiesta de compromiso de Ivanka? Te invitó a participar en el rodaje de una nueva película que comenzará a filmarse pronto. Lit y Ance dijo sorprendido. ¿Velocidad y asterisco asterisco 4? Stepanie asintió. Sí, tiene la intención de conseguirte un papel y dejarte jugar con una joven actriz que acaba de unirse a la industria del entretenimiento. Él cree que los hombres guapos y las mujeres hermosas pueden agregar un encanto único a Speedy serie. Stepanie miró fijamente a Lit y Ance y dijo. El director Lin Vivin es muy inteligente. Crepúsculo se estrenará antes que rápido y furioso 4. Se ha evaluado que Crepúsculo es una película que tiene el potencial de afectar la estética de las mujeres. Contigo, es una buena combinación. Es una joven actriz que acaba de ingresar a la industria del cine y la televisión. Su encanto y su belleza pueden aumentar la velocidad y la pasión. Stepanie dijo en voz baja. Incluso Taylor Swift está obsesionada contigo y escribió un álbum específicamente para ti. ¿Cómo pueden escapar otras mujeres? Lit y Ance sonrió y dijo. ¿Estás hablando de ti mismo? Stepanie lo miró enojada y Lit y Ance preguntó de buen humor. ¿No dijiste que hay dos obras? ¿Cuál es la otra? Stepanie dijo. El director de otra película es amigo de Ivanka. Ella te recomendó y tú y él tenéis una relación, por lo que está bastante impresionado contigo. Transformers 2. Stepanie resolvió el misterio. Lit y Ance estaba aún más sorprendido que ahora. Quizás la serie Transformers no fue tan taquillera como Fast and Furious, pero la caricatura de Transformers fue su recuerdo de la infancia. Cuando se estrenó Transformers 1 el año anterior, fue al cine. Para verlo. ¿Se puede escalonar el calendario? Con dos películas consecutivas, Lit y Ance ya no es un novato. Stepanie dijo. Simplemente se estrenó. Según el calendario dado por la otra parte, Transformers 2 se estrenará dos o tres meses después que Speedy 4. El tiempo de filmación es exactamente dos meses después. Lit y Ance suspiró aliviado. Ambas eran buenas oportunidades y sería una pena perderlas. ¿Son pesadas las tareas de estos dos programas? Lit y Ance pensó que todavía era el campeón de la UE y no podía perderse el programa con frecuencia. Stepanie dijo. Quizás esté un poco más centrada que las dos películas anteriores. Lit y Ance dijo. ¿Por qué no lo rechazas? Stepanie negó con la cabeza. No, mira a lo que, esta es una gran oportunidad para ti. Está relacionada con tu desarrollo futuro. No debes rechazarla. Stepanie estaba pensando en el futuro de Lit y Ance de todo corazón. Si fuera cualquier otra persona, podría haberlo descartado de inmediato. ¿Qué tal si te tomas un descanso de dos meses? Pensó Stepanie por un momento y preguntó. Lit y Ance frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Stepanie dijo. No es un descanso completo, es solo para reducir el número de apariciones y asegurarse de no perderse algunas transmisiones en vivo con la premisa de asegurarse de no perderse el PPV. Soy el campeón de la UE, dijo Lit y Ance con seriedad. Stepanie asintió con la cabeza. Lo sé, primero podemos tomar una decisión. De todos modos, la noche del campeonato será a finales de septiembre. Será suficiente para revertirlo para entonces. También aumentará la cantidad de veces que ganes. El campeonato. Lit y Ance dijo. ¿Quieres decir que primero entrego el campeonato? Sí, esta es una compensación que se debe hacer, y el PPV del fin de semana es una buena oportunidad. ¿Dejarlo en manos de Cena? En términos de estatus, CM Pang no se puede comparar con él por el momento. Stepanie vio que a Lit y Ance no le agradaba mucho John Cena y sonrió. No importa si se lo dejamos a él por el momento. Podemos agregar una pequeña trama inesperada. Al público definitivamente le gustará mucho. Al fin y al cabo, llevan tres o cuatro meses esperándolo. Lit y Ance adivinó el significado profundo de las palabras de Stepanie. De hecho, fue una buena elección y definitivamente podría detonar todo el PPV. Si ese es el caso, personalmente no tengo mucha opinión. Lit y Ance también quería ayudar a su amigo, y él no fue el que resultó herido, entonces, ¿por qué no? Lit y Ance pensó por un momento y dijo. Este arreglo de hecho puede hacer que la trama sea más rica, armoniosa. Es muy consistente con el nombre de Fatal Revenge PPV. Si logras vengarte, al final del juego, podrás añade la trama que el público más quiere ver, matar dos pájaros de un tiro. La configuración inicial era defender con éxito el título en PPV. Ahora que ha sucedido algo inesperado, hacer un ligero cambio sería una buena elección. El desarrollo futuro es más importante que el presente. Lit y Ance volvió a levantar la barbilla de Stepanie y dijo con una sonrisa. ¿Has querido que pierda durante mucho tiempo? Adivina. Sí. Adivina otra vez. Lit y Ance sonrió con maldad. Decidí utilizar el linchamiento para vencerte y someterte. Los ojos de Stepanie estaban borrosos. Para el PPV del fin de semana, es posible que Aj tenga que sentirse un poco agraviada. Tiene que unirse a la trama. Espero que no me culpes y pienses que estoy celosa de ella. ¿No estás celoso de ella? Lit y Ance entrecerró los ojos y sonrió. Stepanie lo miró con resentimiento, acusándolo de preguntar a sabiendas. Lit y Ance la besó en la boca y trató de causar problemas con sus manos, pero ella lo detuvo. Hoy soy un inconveniente. ¿Inconveniente? Lit y Ance se quedó atónita por un segundo, luego sonrió y luego le susurró dos palabras al oído. Cuando Stepanie escuchó esto, su rostro se puso rojo de vergüenza y su expresión se volvió más resentida. ¿Por qué no regresas y le pides a Aj que te ayude? Aunque dijo eso, dejó el sofá y se puso en cuclillas frente a Lit y Ance. De todos modos, no era la primera vez, la última vez en Nueva Jersey fue aún más loca. Lentamente, pasó de estar en cuclillas a arrodillarse. Lit y Ance cerró los ojos y disfrutó de su servicio. ¿Qué diablos acaba de decir? Es muy simple, solo dos palabras, usa. Después de un tiempo desconocido, Lit y Ance salió de la oficina con satisfacción. Cuando se fue, la mirada resentida de Stepanie aún no desapareció. Se secó la comisura de la boca y dijo coquetamente. Hombre de mente estrecha, ¿no está simplemente dejando que Aj se una al complot y protegiéndola así? El tono era amargo y envidioso. Es necesario cambiar un poco la trama del PPV del fin de semana y parece que el equipo de la trama tiene que trabajar horas extras estos días. Li, felicidades. Lit y Ance salió de la oficina de Stepanie y todos los que lo vieron lo felicitaron. La velocidad de la información que se difunde detrás del escenario en la web es tan rápida. La noticia de que conectó dos películas se convirtió en la noticia más importante detrás del escenario en solo una hora, y todos lo sabían. Li, dime, ¿cuáles son las dos películas? Los concursantes que tenían una buena relación con Lit y Ance se acercaron para preguntar sobre la información. Lit y Ance no tenía intención de ocultar nada y dijo con una sonrisa. Rápidos y Furiosos 4 y Transformers 2 aún no se han decidido por completo. ¿Quién sabe qué pasará después? Mantenga un perfil bajo. Mantén un perfil bajo, lo entendemos. Un grupo de personas hizo expresiones de comprensión. En cuanto a si entendían o no, Lit y Ance no dio ninguna esperanza. Lit y Ance regresó al área de descanso. Ajikeyi y Kelly no se fueron. Estaban charlando allí y esperándolo. Cuando lo vieron regresar, inmediatamente vinieron a preguntar. Lit y Ance les contó la noticia de que iba a participar en Fast and Furios 4 y Transformers 2. Después de escuchar esto, las dos mujeres estaban aún más felices de lo que él iba a participar. Le, ahora te has convertido en la cara de la UE, dijo con envidia Natalia sentada a su lado. Miz estaba comiendo un sándwich y dijo vagamente. Al igual que Lee, soy la cara de la UE. Un grupo de personas le respondió de inmediato. Lee es una verdadera estrella de Hollywood, tú eres solo una estrella de Hollywood en la trama. Sí, Mitsuki se comió el sándwich deprimido. Es posible que no tenga mucho tiempo para participar en transmisiones en vivo en los próximos dos meses, le dijo Lit y Ance a Aj. Puedes participar en el PPV el fin de semana. Calculo que el equipo de historia hablará contigo antes del juego. Aj asintió, sin importar cual fuera la trama, ella la aceptaría felizmente siempre que fuera beneficioso para el desarrollo futuro de Lit y Ance. Kelly y Kelly escuchó algunas pistas y dijo sorprendida. Eso no significa. Lit y Ance le guiñó un ojo. Con respecto al resultado de la competencia del fin de semana, todavía no era apropiado exponerlo. Solo los participantes en la trama lo sabían. Lit y Ance se acercó a Miz y este tipo preparó otro plato de ensalada. Inmediatamente sonrió y dijo. Pórtete bien, soy optimista contigo. Miz se metió ensalada en la boca, luciendo confundida. Lit y Ance no explicó, pero dijo con una sonrisa. Eres un comedor solitario. Me morí de hambre. Lit y Ance deliberadamente no quería irse demasiado temprano. Tyler Swift debía estar esperándolo afuera. Quería retrasarlo un poco más tarde para que ella pudiera darse por vencida. Cuando Aj escuchó que Lit y Ance tenía hambre, inmediatamente le puso un plato de su comida favorita, se sentó a su lado y lo miró en silencio. Kelly y Kelly pensó por un momento y dijo. Regresaré primero al hotel. Ella no era la verdadera novia de Lit y Ance, por lo que parecía un poco avergonzada aquí. Lit y Ance asintió. Por cierto, ayúdame a investigar. Kelly y Kelly no pudo evitar reírse. Naturalmente, sabía lo que Lit y Ance quería detectar, no era Tyler Swift. Lit y Ance y su grupo estaban comiendo para reponer fuerzas. En ese momento, John Cena estaba empacando sus cosas y preparándose para irse. Pasó por el área de descanso y se detuvo frente a Lit y Ance. Lee, felicidades. Esta es la primera vez que John Cena toma la iniciativa de felicitar a Lit y Ance. Lit y Ance extendió la mano para evitar golpear al hombre sonriente, se levantó y le devolvió la sonrisa. Muchas gracias. Los dos no tenían ninguna amistad. John Cena abandonó el bastaje después de decir eso. Ya debería haber sabido que Lit y Ance había aceptado dos nuevos dramas. Cena debe tener mucha envidia, dijo Dolph Ziggler a un lado. En realidad, yo también tengo mucha envidia. Es una lástima que no me veo tan bien como Lee Shui, de lo contrario también puedo convertirme en una superestrella de Hollywood. Tan pronto como dijo esto, todos lo abuchearon de inmediato. El posicionamiento de la imagen de John Cena limita su desarrollo en Hollywood. Solo puede interpretar a héroes de la justicia. Aunque hay muchos héroes, todos esos héroes son actores protagonistas, por lo que le resulta difícil desarrollarse mucho en Hollywood. Lit y Ance analizó desde un punto de vista objetivo que a menos que Vincent Mahome esté dispuesto a dejar que John Cena renuncie a su papel de personaje decente, nunca podrá asumir ningún papel que no sea el de héroe. De hecho, John Cena ha participado en varias películas. En cuanto a la calidad, solo se puede evaluar por películas malas. Lee, ¿vas a entregar el cinturón del campeonato? Preguntó Natalia de repente. Lit y Ance no respondió y sonrió sin decirle una palabra. Los ojos de Missy se iluminaron. ¿Entonces no tengo ninguna oportunidad? Lit y Ance sonrió y dijo. Trabaja duro, si llega a la oportunidad, no estarás preparado. Missy estaba de muy buen humor. Terminó la ensalada en unos segundos. Se levantó y dijo con satisfacción. Tal vez después del fin de semana, todos me llamarán campeón de la UE. Ir. A juzgar por su arrogancia, un grupo de personas lo reganó. Guarde honestamente su maletín de contrato, o se convertirá en el primer señor maletín de contrato de la historia que no lo canjeará. Missy señaló a todos. Están celosos. El salón se llenó de risas y un ambiente armonioso. Un grupo de amigos estaban juntos, dejando atrás la política detrás del escenario, armonía, que realmente permitió que la gente se relajara después del juego. Ella te está esperando en la puerta. Sonó el teléfono celular de Litianze, lo abrió y vio que era un mensaje de texto de Kelly Kelly. Cuando vio el contenido del mensaje de texto, no pudo evitar sentir dolor de cabeza. De hecho, Taylor Swift no se ha ido. Litianze miró la hora. Era casi la una de la madrugada. Se levantó y les dijo a todos. Es demasiado tarde. Regresemos al hotel a descansar primero. Recogió a Aji y planeó irse. Otros miraron la hora y vieron que efectivamente era muy tarde. Excepto algunos miembros del personal que tuvieron que trabajar horas extras para desmantelar el equipo, todos los demás ya se habían ido. El grupo de personas se fue uno tras otro y Litianze sacó a Aji por la puerta trasera del gimnasio. ¿No estás ahí? Litianze miró a su alrededor y no vio a Taylor Swift. Kelly me acaba de enviar un mensaje. Llevará a Taylor Swift de regreso al hotel donde nos hospedaremos, dijo Aji. Litianze estaba un poco sorprendido de que Kelly y Kelly tuviera una manera de dejar que Taylor Swift se fuera primero. Está bien. Me reuniré con ella mañana por la mañana. Algunas cosas deben explicarse claramente en persona, dijo Litianze. Aji asintió con la cabeza. Dejando a un lado a Taylor Swift por el momento, Litianze y Aji regresaron al hotel. El hotel en el que se hospedaron estaba cerca del estadio. Tan pronto como entró en la habitación, Litianze llevó a Aji al baño para lavarse. Litianze, lo siento, no soy muy conveniente hoy. Litianze quedó petrificado cuando escuchó las mismas palabras que escuchó antes en la oficina de Estepanie. Se olvidó del período menstrual de Aji. Dios, puedes jugar conmigo, maldijo Litianze en su corazón. ¿Qué tal si vas a casa de Kelly y Kelly? Dijo Aji de repente. Ejem. Litianze casi se ahoga. Aunque los tres estuvieron juntos en la villa la última vez debido a un accidente, en realidad fue sólo un accidente. Hace dos semanas, los tres bebieron mucho vino en la villa. La habitación de Litianze tenía una enorme puerta del piso al techo. Había una escalera en el lado izquierdo del balcón afuera de la puerta que conducía directamente al primer piso. Kelly, un poco borracha, salió al balcón de la habitación de Litianze desde el primer piso. Piso y me topé con el iconaje en la habitación. Las tres personas, deslumbradas por el alcohol y la lujuria, se juntaron inexplicablemente y formaron un trío. Después de eso, Kelly y Kelly, naturalmente, se mudó a la villa de Litianze. Es por esto que en el round de la semana pasada, todos tenían curiosidad por la actitud de Aja hacia Kelly y Kelly. ¿Por qué no estaba enojado, sino tan cercano como una hermana? Está bien, puedo abrazarte y dormir, dijo Litianze. Aja miró debajo de Litianze y dijo razonablemente. Está bien, puedes seguir adelante. Ella también debe querer pasar un tiempo a solas contigo. Después de persistir por un minuto, Litianze dijo. Voy a salir a caminar. Aja sintió. A diferencia de otras mujeres, si realmente encerraba a Litianze a su lado, los dos eventualmente se separarían debido a varios problemas. A algunos hombres no se les puede encerrar en absoluto, como Litianze. Litianze salió de la habitación. De hecho, la habitación de Kelly y Kelly estaba al lado. Al llamar a la puerta, la figura de Kelly pronto apareció frente a ella. Al ver a Litianze, Kelly se sorprendió mucho. Lee, ¿por qué estás aquí? Litianze entró en la habitación y dijo. ¿No eres bienvenido? Kelly y Kelly agitó las manos rápidamente y Litianze dio un paso adelante para abrazarla. Inmediatamente dijo. Lee, espera. ¿Disgusto? No, yo bueno. Kelly y Kelly, cuya boca estaba amordazada, solo pudo parpadear. Litianze la levantó y caminó hacia la habitación, arrojándola sobre C. Espera, Lee, escúchame. Kelly y Kelly estaba ansiosa. ¿No te gusta? No, me gusta mucho, es solo. Antes de terminar de hablar, Litianze siguió adelante y dijo. Si no te gusta, puedo irme de inmediato. El corazón de Kelly y Kelly se apretó y tomó la iniciativa de abrazar a Litian. No. Tenía miedo de que Litianze realmente se fuera y nunca regresara. Hacer click. En ese momento, la puerta del baño de la habitación se abrió desde el interior. Ah, chicos. Litianze se despertó y, cuando miró hacia atrás, su corazón se aceleró. En la puerta del baño, una mujer con el cabello mojado, secándose el cabello con una toalla y vestida con un pijama de Kelly y Kelly, la miraba con los ojos muy abiertos. A ellos. Taylor Swift. A Litianze le dolían mucho las pelotas. Esta mujer era Taylor Swift, quien siguió a Kelly al hotel. Nunca imaginó que Kelly la dejaría dormir en su habitación. Taylor Swift miró a Litianze, que se estaba levantando de Kelly y Kelly, y se lamió los labios rojos. Estaba más abierta al amor sexual que las mujeres comunes y dijo algo fuerte que hizo sudar a Litianze. Lee, ¿no tienes? Vamos, no me importa que estemos tres juntos. Litianze tropezó y casi se cabe. ¿Está loco o el mundo está loco? Desde que Taylor Swift descubrió la relación especial entre Litianze y Kelly y Kelly, sintió que había descubierto un secreto increíble. Siguió descaradamente a Litianze durante dos días y, cuando finalmente se fue, le dio a Litianze algunas entradas para el concierto. A partir de ahora te enviaré entradas para cada concierto. Debes venir a verlo. Taylor Swift, que pensaba que tenía el secreto de Litianze, amenazó. Debo ir. Litianze sonrió amargamente, ¿son todas las chicas estadounidenses de 19 años tan maduras? Cuando él y Aj se conocieron, Aj también tenía 19 años. Litianze nos molestó en discutir. Miró la hora del concierto y dijo, iré cuando tenga tiempo. Taylor Swift se fue satisfecha. Quizás en su corazón había ganado esta vez. Puedo no tener senos ni trasero, pero tengo piernas largas. Al mirar la espalda de Taylor Swift en retirada, Litianze recordó cómo se veía cuando salió del baño la noche anterior. Debido a que Kelly Kelly no es tan alta como Taylor, su pijama sólo puede ocultar la parte en T de Taylor y sus largas piernas debajo son deslumbrantes. Litianze y otros descansaron otros dos días y se apresuraron a viajar a la ciudad anfitriona del PPV Fatal Revenge, la capital de los Estados Unidos, Washington, el sábado. PPV es diferente de las transmisiones en vivo ordinarias. Para garantizar que el programa se desarrolle sin problemas, a menudo se realizan primero los ensayos. Has leído bien, es un ensayo. En los ensayos cerrados, el equipo de trama realizará modificaciones temporales a la trama en función de la situación del ensayo, esforzándose por lograr el efecto más perfecto para el espectáculo. Por supuesto, para garantizar que el resultado del concurso no se filtre con antelación, los ensayos de cada concurso se realizarán por separado. A excepción de los concursantes y miembros del equipo de trama, nadie más puede conocer los resultados finales. Después de todo, UE es una empresa de entretenimiento de lucha libre, al igual que un reality show a gran escala, el público compra entradas y paga para ver la competición. Si ocurren varios accidentes, tendrá un gran impacto en los beneficios económicos directos de la empresa. Viene al lugar mañana tres horas antes y le diremos la decisión final. Litianze y otros jugaron un juego en un ambiente cerrado. Después de verlo, el equipo de historia no anunció la decisión final, solo les pidió que llegaran temprano mañana. Esta no fue la primera vez que Litianze y otros participaron en PPV. V. Conocían las reglas y se fueron primero después de aceptar. De hecho, UE le otorga al equipo de historia muchos derechos, por lo que dentro de UE, no es ninguna novedad que el equipo de historia tenga tales o cuales reglas tácitas. Mientras la historia sea lo suficientemente emocionante, la compañía hará la vista gorda. Por supuesto, esto se limita a los jugadores de segundo y tercer nivel. No se atreven a actuar contra las superestrellas que realmente valoran sus jefes. Por ejemplo, John Cena, el equipo de historia se atrevió a escribir una trama en la que se convertía en villano, y fue despedido por Vincent Mahon en minutos. Otro ejemplo es Michel Yenco. El equipo de la trama se atrevió a mostrar sus intenciones ocultas y el señor zombie fue el primero en volarles la cabeza. Oaj, Kelly y Kelly y Litianze no los dejarán ir. Es por eso que las chicas de la UE a menudo encuentran a una superestrella de primera línea como su novio dentro de la compañía. No solo las dos partes pueden interactuar entre sí todos los días, los jugadores masculinos ganan salarios altos, sino que también brindan un tipo especial de protección. Al final del ensayo, Litianze y otros abandonaron temporalmente el Verizon Center Arena. Se siente realmente mal darle otro récord de campeonato. También podría dárselo a Punk. Dolph Ziggler observó el ensayo. Esta vez el ensayo del evento principal no los evitó a Elias Sheamus. CM Punk es muy optimista. No quiero una victoria a tan corto plazo. Planeo luchar por el maletín de contratos el próximo año y ganar un campeonato verdaderamente a largo plazo. Litianze se sorprendió un poco después de escuchar lo que dijo CM Punk. Parece que Vincent Mahon se ha acercado a CM Punk solo y tiene la intención de dejarlo participar en la lucha de escaleras del maletín contractual en Urestlemania 25 el próximo año. Vincent Mahon siempre ha valorado a CM Punk, y Litianze lo sabe muy bien. Después de todo, CM Punk es estadounidense y tiene más ventajas que él. Por supuesto, con la popularidad actual de Litianze, Vincent Mahon no sería tan estúpido como para ignorarlo. Según la información que este panel reveló a Litianze, el próximo año la compañía debería separarlo a él y a CM Punk en dos marcas y entrenarlos juntos. Simplemente no sé si él irá a SD o CM Punk irá a SD. Litianze personalmente no tiene resistencia a ir a SD. Su intención original era ir a SD. Ahora, excepto que el tiempo del programa es una hora más corto que Raw, SD es mejor que Raw en todos los aspectos. Muchos jugadores de Raw incluso se ríen de sí mismos de que SD sea la marca insignia de We. Espero que el show de superestrella del próximo año sea el esperado, pensó Litianze en su corazón, SD tiene a su ídolo Erge, de Undertaker y al campeón mundial de peso pesado. Espera poder ser transferido a SD en abril del próximo año. Lee, ¿en qué estás pensando? Preguntó Dolph Ziggler. Litianze sonrió y dijo, me pregunto si Raw podrá vencer a SD en la competencia Survivor de este año. Dolph Ziggler dijo con total naturalidad, ¿todavía tienes que pensar en ello? Definitivamente ganaremos. Raw es la marca insignia. Litianze sonrió a medias. ¿De verdad lo crees? Dolph Ziggler inmediatamente se quedó sin aliento. Está bien, admito que el SD actual es mejor que Raw en términos de superestrellas. Si la compañía traslada a John Cena a SD este año, entonces sólo podremos jugar con nosotros mismos. La estancia de John Cena en Raw será beneficiosa para el Sweeper Course. De lo contrario, el Sweeper Course realmente no tendría un buen plan que organizar, y debe haber un oponente digno. Jeff Hardy y Drisgericho no son aptos para los Sweepers. Sólo el justo John Cena es el candidato más adecuado. El Survivor con testes terrible, se lamentó Dolph Ziggler. Si no pasa nada más, se convertirá en miembro del equipo de cinco hombres de Raw. Summerslam ni siquiera ha comenzado todavía. Piensa detenidamente en el partido del próximo mes, de lo contrario no podrás entrar a Summerslam para entonces. Sheamus preguntó. Lee, ¿vas a filmar? ¿Podrás asistir a Summerslam el próximo mes? Litianze se encogió de hombros. Para ser honesto, él mismo no tenía idea de que realmente podría perderse el Summerslam el próximo mes. Eso depende. Una respuesta simple está llena de variables. Si me hubieran dado la oportunidad de filmar Fast and Furious y Transformers, preferiría perderme Summerslam, dijo Dolph Ziggler. Litianze sonrió y de repente pensó en un tema importante. Según la situación actual, podría perderse la noche del campeonato en septiembre. Pero no pensaba decirlo en voz alta para no molestar a todos. El grupo regresó al hotel para descansar y esperar el PPV Fatal Revenge de mañana por la noche. Después de una noche de insomnio, todos estaban pensando en el desarrollo futuro. Por supuesto, solo Litianze y Aj, que estaba en sus brazos, durmieron más profundamente. Al día siguiente, al mediodía, Litianze y otros se apresuraron al Verizon Center Arena con anticipación para prepararse para el partido de la noche. Lee, gracias. Después de recibir la respuesta precisa del equipo de la trama, Miffy expresó su gratitud a Litianze. Al mismo tiempo, no pude evitar suspirar. En solo ocho meses, Litianze creció hasta el punto en que podía luchar con John Cena. Litianze sonrió y dijo. Trabaja duro, soy optimista contigo. Mientras hablaba, levantó la cabeza y vio una figura familiar por el rabillo del ojo. Era su compañero de clase y amigo Kofi Kingston. Aunque el PPV de esta noche es presentado principalmente por Rau, ha organizado un combate entre SD y EQ. El combate a SD es el combate por el título del campeonato de los Estados Unidos, con Kofi Kingston enfrentándose al actual campeón de los Estados Unidos, Jack Swagger. Café. Litianze saludó a Kofi Kingston y caminó en la dirección donde estaba. Comparado con los demás, Kofi Kingston, quien había sido su compañero de clase durante dos años, era el hermano con el que tenía la mejor relación en su corazón. El año pasado, seis personas, incluidos Litianze, Dolph Ziggler, Sheangus, Cody Rhodes, Ted Diviase y Kofi Kingston, ascendieron de FCWA al mismo tiempo. Actualmente, solo Kofi Kingston no ha aprobado el campeonato. Kofi, vamos, te apoyaré. Litianze no le preguntó a Kofi Kingston sobre el resultado de este combate. Como buen amigo de Kofi Kingston, vería el combate desde la perspectiva de un fanático de la lucha libre. Definitivamente haré lo mejor que pueda. Kofi Kingston aprecia esta rara pelea por el título, que es la recompensa por sus incansables esfuerzos durante los últimos ocho meses. A diferencia de Litianze y los otros cinco, él no tiene mucha trama y solo puede confiar en la acumulación de juego en juego para finalmente destacarse entre innumerables competidores. El anuncio de Justin Roberts llegó desde la cancha delantera, y el PPV Fatal Revengeant anoche comenzó oficialmente. Caballeros y damas, bienvenidos al evento anual de pago por evento de la UE, Fatal Revengeance PPV. Pueden ver el evento anual de pago por evento por solo 9 dólares y 99 centavos en WWW Network. Este es un PPV, no hay mucha trama para retrasar el tiempo, después de la introducción inicial, pasa directamente al primer combate a tan noche, el combate por el título del campeonato de los Estados Unidos. El siguiente es un combate por el título del campeonato de Estados Unidos con la superestrella de SD, Eavenly Lignin de Jamaica. Kofi Kingston. Sonó la música de entrada SOS de Kofi Kingston, quien entró al canal de entrada desde detrás del escenario. De hecho, Kofi Kingston es de Ghana en África Occidental, pero para hacerlo más aceptable para los fanáticos de la lucha libre estadounidenses, UE dispuso que fuera jamaicano. Después de todo, Jamaica es un país de América del Norte y una potencia deportiva. Te invitamos desde Perry, Oklahoma. Mide 193 centímetros de altura y pesa 130 kilogramos. El actual campeón estadounidense e hijo de Estados Unidos. Jack Swarger. La música de Getón York Ness comenzó, y Jack Swarger apareció en el escenario luciendo el campeonato de los Estados Unidos. Después de que los dos subieron al escenario, el juego comenzó inmediatamente. El partido fue bastante emocionante y duró 9 minutos y 40 segundos. Al final, Kofi Kingston ganó el partido usando el movimiento final, la Eavenly Lignin kick. El ganador de este juego es Kofi Kingston, el rayo del paraíso de Jamaica. Se convierte en el nuevo campeón de los Estados Unidos. Litty Anze observó todo el proceso desde detrás del escenario, aplaudió la maravillosa actuación de Kofi Kingston y se alegró de que su amigo pudiera ganar el cinturón de campeonato el primer día desde que ingresó a la UE. Kofi es increíble ahora, dijo Dolph Ziggler. Ahora no tienen el cinturón de campeonato, pero Kofi se ha convertido en el nuevo campeón de los Estados Unidos. Este es el resultado de sus incansables esfuerzos. «Mientras trabaje duro, definitivamente ganará algo», dijo Litty Anze, pero sabía que la compañía valoraba las habilidades de Kofi Kingston, de lo contrario no le habría dado esta oportunidad. Al final del primer combate, Kofi Kingston regresó al baxtaje luciendo el cinturón del campeonato de los Estados Unidos. Litty Anze miró el cinturón del campeonato de Estados Unidos en su cuerpo, le dio unas palmaritas en el hombro y lo animó. Bien hecho, continúa con el buen trabajo, habrá más campeonatos esperándote en el futuro. El campeonato intercontinental fue traído de regreso a SD por Kane, y actualmente está involucrado en un drama con Matt Hardy y otros. Con la actuación de Kofi Kingston, debería tener la oportunidad de competir por él en el futuro. Gracias, definitivamente trabajaré más duro. Kofi Kingston es muy consciente de sí mismo y sabe que no tiene posibilidades de tocar el campeonato de primera línea, por lo que está muy satisfecho con su capacidad para ganar el campeonato de los Estados Unidos. Hoy es el día más feliz desde que ingresó a la UE. El segundo juego ya ha comenzado, y es un juego de eco, la tercera marca que es madrastra, también es miserable. Solo puede usar PPV cada vez. La gloria final. Litty Anze miró las figuras de Tommy Grahamer, Tom Diaglas, Colin Delaney y otras superestrellas de eco en la pantalla grande, y solo pudo observar 3 segundos de silencio por ellos. Según el plan de UE, el próximo año debería ser el último año de eco. A Vincent Mahon realmente no le gusta eco y planea disolver eco el próximo año. Como rival de UE, NA ha estado salivando durante mucho tiempo. Se estima que cuando eco se disuelva, NA cazará furtivamente a muchas superestrellas de eco. Por supuesto, a la OMAI no le importa, solo le importa su RAW y SD biológicos, y el eco adoptado no puede entrar en sus ojos en absoluto. El segundo juego solo duró 5 minutos y 30 segundos y terminó. Mike realmente no quería darle demasiado tiempo a Epo, y Tom Diaglas ganó al final. La segunda hermana está a punto de fallar. El segundo juego le dio sueño a Litty Anze. No es que odiara a Epo, es solo que el juego no era lo suficientemente emocionante y se parecía más a una discoteca para ancianos. Después del aburrido segundo juego, finalmente llegó uno de los combates más esperados de la noche, Trish Gericho vs. HBK. El partido entre las dos superestrellas fue un partido realmente emocionante entre Marte y la Tierra. Litty Anze no quiso perdérselo e inmediatamente lo observó con gran concentración. Litty Anze descubrió que muchas personas se reunieron frente a la pantalla grande para ver este juego y que el encanto de Trish Gericho y HBK era imparable. Lee, ¿quién crees que ganará? Preguntó alguien. Trish Gericho y HBK son jefes detrás del escenario y las principales superestrellas de la UE, y nadie se atreve a concluir quién ganará el combate. Litty Anze pensó por un momento y dijo, debería ser Trish Gericho. Todos estaban desconcertados. ¿Por qué? Litty Anze se rió y dijo, debido a que este es el PPV fatal revenge, HBK es la persona número uno en el cuaderno de venganza de Trish Gericho. Creo que Trish Gericho puede tener éxito en la venganza. En los últimos dos meses, Trish Gericho ha estado teniendo una historia con HBK. Escribió a HBK en su cuaderno de rencores y lo clasificó directamente en el primer lugar. No hay duda de que la trama se organizó solo para el juego de hoy. Tiene sentido cuando todos lo escuchan, pero muchos fanáticos de HBK todavía eligen apoyar a HBK. Después de todo, muchos de ellos crecieron viendo los juegos de HBK. El tercer juego fue más intenso de lo esperado, duró 18 minutos y 20 segundos. Como se esperaba de dos superestrellas incondicionales, un duelo de rencor podría durar tanto. El resultado del juego fue realmente como dijo Litty Anze, el ganador final fue Trish Gericho, pero el proceso fue un poco inesperado. Al final del juego, Lance Kade, que tenía rencor contra HBK, salió a distraer a HBK, dándole a Trish Gericho la oportunidad de usar un descifrador de códigos en HBK. Esta es una rutina común en la UE que permite a las personas interferir con la atención de una determinada superestrella, lo que hace que la superestrella pierda el juego de manera controvertida, preservando así la fuerza de su historia. Aunque Trish Gericho ganó el partido debido a la interferencia de Lance Kade, el poder argumental de HBK no disminuyó. El emocionante tercer juego terminó, pero antes de que el público pudiera calmarse, el cuarto juego comenzó inmediatamente. Un partido de ensueño por el título femenino. Michelle Encué de SD, como campeona femenina, debe aceptar el desafío de Natalia, que acaba de clasificarse como la contendiente número uno. Litty Anze volvió a mirar a HBK. Si HBK no hubiera estado involucrada en su complot, habría tenido la oportunidad de reemplazar a Natalia y enfrentarse a Michelle Encué. Litty Anze agarró la mano de HBK y la sostuvo con fuerza. Debe estar bajo la mayor presión esta noche, no solo porque no pudo ganar la pelea por el título femenino, sino más importantemente por la trama de la pelea principal de esta noche. Estoy bien. Sintiendo el calor en la palma de Litty Anze, HBK le sonrió. Litty Anze rodeó los hombros de HBK con su brazo para que ella pudiera apoyarse en él y ver el partido. En comparación con Michelle Encué, la luz de las estrellas de Natalia todavía está muy por detrás. La solitaria familia Ard no puede aumentar la fuerza de su trama y derrotar a Michelle Encué hoy. A solo 4 minutos y 45 segundos de iniciado el partido, Michelle Encué ganó el partido y defendió con éxito su título femenino. Michelle Encué ha demostrado un gran dominio. Ahora es una montaña insuperable en la división femenina de la UE. En el grupo de mujeres, la fuerza de la trama de Michelle Encué ocupa temporalmente el primer lugar. Dentro de este año, será difícil para cualquiera cambiar su posición. Natalia regresó al bastaje con una sonrisa en su rostro. Como recién llegada, era muy raro poder participar en un PPV y disputar una pelea por el título femenino. Esta es la mentalidad de algunas personas que se consideran superestrellas de primera línea antes de alcanzar el verdadero éxito, por lo que son empujadas al fondo antes de llegar a la cima. El cuarto juego terminó y el quinto comenzó inmediatamente. Fue un partido por el título de dobles. No hubo suspenso y Bob Harry derrotó a sus oponentes con una actitud fuerte. Lityance solo echó un vistazo al quinto juego. El único juego que podría representar una amenaza para Cody Rhodes y Bob Harry era el posible combate por el campeonato en parejas en Summerslam el próximo mes. Según la información privilegiada que ha recibido, puede haber sorpresas en ese juego, y ahora está confirmado que se unirán Zack Ryder y Kurt Hawkins, así como Luke Gallows y Karl Anderson, la punta de lanza de Bullergan de la nación isleña. El quinto juego terminó y el sexto juego está por comenzar. Lityance debe prestar atención a este juego porque los dos lados son Sheamus vs Dolph Ziggler. La guerra civil de la Sweepin Legión aunque la Sweepin Legión se ha disuelto, el juego todavía está lleno de trucos. Sheamus y Dolph Ziggler seguían siendo los campeones en parejas en el PPV del mes pasado. En Raw del lunes, Dolph Ziggler eliminó a Sheamus, quien creía que había sido traicionado por Dolph Ziggler. La pantalla grande comenzó a reproducir el evento principal de Raw del lunes. Dolph Ziggler y Sheamus estaban atacando a John Cena. En el momento crítico, Dolph Ziggler se dio la vuelta y atacó a Sheamus, noqueándolo. Luego Dolph Ziggler fue eliminado por Lityance, y Sheamus se rió de él. Dolph Ziggler se sintió humillado y comenzó a pelear con Sheamus debajo del ring. Surgió el rencor entre ambos y nació este juego. El propio Sheamus es un traidor. No tiene derecho a acusar a Dolph Ziggler de traición. Jerry Lawler tiene una visión diferente. Tanto Dolph Ziggler como Sheamus son traidores absolutos. Traicionaron a Lee, y ahora Sheamus ha sido traicionado por Dolph Ziggler, lo que sólo puede considerarse una retribución. Jerry Lawler dijo. Como cada uno lucha por su cuenta, se habla de traición. Justin Roberts anunció el show, y Sheamus apareció primero, seguido por Dolph Ziggler. Después de que los dos entraron al ring, se enfrentaron. La pelea estaba llena de pólvora y estuvo a punto de estallar. ¿Quién ganará? Le preguntó alguien a Lityance. Lityance sonrió y no dijo nada. Sheamus y Dolph Ziggler tienen la misma fuerza argumental. En una pelea normal, quien pierda debilitará la fuerza argumental del otro, por lo que definitivamente habrá situaciones especiales en la pelea entre los dos. A los 11 minutos y 10 segundos de iniciado el juego, ocurrió una situación especial, Dolph Ziggler, quien fue expulsado del ring por la patada irlandesa de Sheamus, sacó una silla de hierro de debajo del ring. Cuando Sheamus bajó del ring, de repente se puso de pie. Y saluda con la mano a Sheamus. Roto. Sonó el sonido de la silla de hierro y Sheamus cayó. El árbitro quedó atónito por un segundo e inmediatamente saludó con la mano para señalar el final del juego. Maldita sea. Al final del juego, Dolph Ziggler le cometió una falta a Sheamus usando una silla de hierro para atacar a Sheamus. El ganador de este juego es Sheamus. Sheamus ganó el combate porque no presionó sus hombros y no se rindió, por lo que el poder argumental de Dolph Ziggler no disminuyó. Roto. Sheamus intentó levantarse, pero Dolph Ziggler volvió a levantar la silla de hierro y le dio una palmada en la espalda a Sheamus sin piedad. Sheamus yacía inmóvil en el suelo, Dolph Ziggler miró al público con una expresión feroz y su respuesta naturalmente estuvo llena de agucheos. Sin embargo, después de esta trama, la disputa entre Sheamus y Dolph Ziggler se ha intensificado aún más, y los dos tendrán tramas más intensas en el futuro Rau. Sheamus no es tan despiadado como Dolph Ziggler. Necesita cambiar antes de poder derrotar realmente a Dolph Ziggler, dijo Mike Cole. Dolph Ziggler salió del combate con orgullo en medio de agucheos, como si fuera el ganador del combate. Después de que Dolph Ziggler se fue, Sheamus se fue recuperando gradualmente. Aunque ganó el juego, no estaba muy dispuesto a hacerlo. Ah, Sheamus rugió enojado. Agarró la silla de hierro a un lado y la golpeó en el poste de la esquina con enojo. Después de desahogar su ira, tiró la silla de hierro. Después de este juego, el resentimiento de Sheamus hacia Dolph Ziggler se profundizó y, al mismo tiempo, también quedó ennegrecido. Al ver la loca actuación de Sheamus detrás del escenario, la gente agucheaba. La sweeping legión estaba completamente desintegrada, al igual que la evolved legión, que no sabía cuántos años después se reorganizaría. Al final del sexto juego, Lityance se levantó y abandonó el área de descanso, seguido por ajo. Esta noche es el octavo juego del juego principal y debe empezar a prepararse. ¿No lo miras? Preguntó Missy cuando vio a Lityance irse. Lityance hizo un gesto con la mano. No más. Missy puso los ojos en blanco y agarró el maletín del contrato. Entonces yo tampoco lo leeré. Los ojos de todos se iluminaron cuando vieron a Missy irse con Lityance, y todos se miraron confundidos. Podría ser que realmente haya una gran sorpresa esperando a todos en la batalla principal de esta noche. Hay un buen espectáculo para ver. A todos les gusta ver tramas sorpresa. Incluso si no son participantes, las reacciones en el momento pueden entusiasmarlos. Lityance y otros se fueron, y la atención detrás del escenario volvió a la pantalla grande. El séptimo juego había comenzado, con J8L enfrentándose a Matt Henry. Quizás el último fue el combate Eginaceli. El séptimo combate se redujo en 5 minutos del plan original. A los 12 minutos, J8L usó el Eyadaman Tarn para derrotar a Matt Henry y ganar este emocionante duelo. Los primeros 7 juegos terminaron y los aperitivos finalmente llegaron al punto culminante del PPV de esta noche, el combate Eginaceli de 3 hombres entre Lityance, John Cena y CM Punk. Caballeros y damas, el evento principal de esta noche será un combate Eginaceli de 3 hombres. Si presionan sus hombros contra el suelo durante 3 segundos y hacen que su oponente se rinda, puede contarse como victoria. El ganador de este combate conviértete en el campeón de la UE. Justin Roberts les recuerda a todos que esta lucha Eginaceli también es una lucha por el campeonato de la UE. La EKG cayó lentamente, cubriendo todo el ring. La EKG solo tenía una puerta de entrada de hierro y no había forma de escapar desde la parte superior de la jaula. Si querías ganar, solo podías reprimir a tu oponente y ganar. La EKG cayó como una gran jaula de pájaros. De hecho, la jaula todavía estaba a cierta distancia del ring. Los competidores podían salir del ring y luchar debajo del ring, pero no podían escapar de la EKG. El árbitro entró en el EKG a través de la puerta de hierro y subió al ring. Justin Roberts continuó anunciando. El primer concursante del evento principal de esta noche es de Boston, Massachusetts. Mide 185 centímetros y pesa 114 kilogramos. Ha ganado 3 veces. Campeón de la UE. John Cena. La música de The Time Is Now comenzó y como era de esperarse, el primero en aparecer fue nuevamente John Cena. Me gustaría invitar al segundo jugador al evento principal de esta noche. Es de Chicago, Illinois. Mide 188 centímetros y pesa 101 kilogramos. Es el excampeón intercontinental, CM Punk. Sonó la música de Tisfireburn si apareció CM Punk. Esta noche es la mejor oportunidad para CM Punk. Cualquiera dentro de Egin Azei puede convertirse en campeón de la UE. CM Punk entró en la Ezei y entró al ring. Miró profundamente a John Cena y se paró al otro lado, manteniendo la distancia de John Cena. Caballeros y damas, los invitamos desde China. Mide 188 centímetros de altura y pesa 103 kilogramos. Es el actual campeón de la UE y la espada del pecado. Li. Tian. C. Sonó Judea y la luz de fondo del pasillo de entrada se volvió negra. Li Tianze apareció luciendo el cinturón del campeonato de la UE. Li Tianze y CM Punk tienen datos físicos similares. Sus músculos son más fuertes que los de CM Punk. Después de todo, es 7 años menor que CM Punk. Ser 7 años más joven es la ventaja de Li Tianze. CM Punk, quien nació en 1978, ya tiene más de 30 años. Sus años en la industria independiente lo han hecho más maduro. Dios mío. Lee nos ha brillado tanto antes que pasamos por alto que él es el campeón de la UE más joven en la historia de la UE. Rompió el récord de Brock Lesnar y se convirtió en campeón de la UE a la edad de 23 años. Jerry Lawler les recordó a todos que Li Tianze había hecho historia hace mucho tiempo cuando ganó el campeonato de la UE a la edad de 23 años, rompió el récord de Brock Lesnar ganando el campeonato de la UE a la edad de 24 años. Aunque UE tiene muchos campeones de 20 y 21 años, la mayoría de esos campeones son campeones de dobles. Antes de Li Tianze, el poseedor del récord más joven de un campeonato de la UE era Brock Lesnar. Tenía sólo 24 años cuando derrotó a Rock en 2002. ¿Quién se atreve a creer que Li Tianze tiene sólo 23 años? Dolph Ziegler y Cheangus, quienes regresaron al vaxtaje, se miraron. Anteriormente habían ignorado la juventud de Li Tianze. Si no dejas que nadie viva, el futuro definitivamente pertenecerá a Li. Dolph Ziegler se sostuvo la cabeza por el dolor. Ahora piénselo, Aj tiene sólo 21 años. Esta joven pareja simplemente no les da a todos una forma de sobrevivir. Ahora finalmente entiendo por qué Taylor Swift se enamoró de Li. Sólo hay una diferencia de edad de cuatro años entre ellos, se consoló Dolph Ziegler. UE es muy traicionera. Mencionaron deliberadamente que Li Tianze rompió el récord de Brock Lesnar hoy porque el viernes Brock Lesnar ganó la revancha de UFC. UE autorizó a Harry Lawler a mencionar este asunto, sólo para que todos se olvidaran de Brock Lesnar y eliminar la influencia de Brock Lesnar. Después de todo, Brock Lesnar todavía está en una demanda con la empresa. Brock Lesnar reveló públicamente después de obtener su primera victoria en UFC que nunca regresaría a la UE. Li Tianze entró al ring, se quitó el cinturón y se lo entregó al árbitro. El árbitro levantó el cinturón del campeonato de la UE con ambas manos para indicar que se trataba de una lucha por el título del campeonato de la UE. El árbitro le entregó el cinturón del campeonato al segundo árbitro afuera, quien tomó el cinturón y cerró la única entrada a LKG. Él es el único que tiene la llave de todo el estadio y nadie puede salir ni entrar hasta que termine el partido. Este combate adopta el método de muerte súbita. Cualquiera que presione los hombros de su oponente contra el suelo durante tres segundos, o haga que su oponente golpee el suelo y suplique clemencia, se convertirá en el campeón de la UE. Justin Roberts terminó el anuncio y el árbitro anunció el inicio del juego luego de preguntar a las tres personas. Maldita sea. Comienza el evento principal del PPV Fatal Revenge, juego que puede cambiar el campeonato UE. No hay amigos y luchan solos. Los tres se agrupan y se atacan entre sí. El que no pueda resistir primero perderá la oportunidad. La audiencia solo vio a tres personas en el ring agitando desesperadamente sus puños para atacarse entre sí. Los puños cayeron como gotas de lluvia sobre las tres personas y todos sufrieron un trauma considerable. Bebe, solo hay una persona que es el campeón de la UE, y ese soy yo. Lee Tiance explotó repentinamente. Empujó a CM Punk y golpeó a John Cena en el abdomen. Luego, cuando CM Punk quiso dar un paso adelante nuevamente, levantó la pierna y pateó a John Cena en el abdomen. CM Punk y John Cena se inclinaron, Lee Tiance le sujetó el cuello y luego cayeron. DDT. Lee le dio DDT directamente a John Cena y CM Punk. Ganó ventaja en este duelo. La poderosa actuación de Lee Tiance dejó a la audiencia muy satisfecha y todos aplaudieron su doble DDT. El siguiente es el tiempo de actuación de Lee Tiance. El partido de triple amenaza no es así. Todos se turnan para actuar hasta que al final se determina el ganador. Lee Tiance primero arrojó a John Cena fuera del ring, luego agarró a CM Punk y lo arrojó hacia el poste de la esquina, causando que su espalda golpeara el poste de la esquina. CM Punk se tambaleó hacia el centro del ring, y Lee Tiance corrió y lo pateó con patadas voladoras. De pie en el medio del ring, Lee Tiance miró a CM Punk que cayó debajo de él, y luego a John Cena que estaba a punto de subirse debajo del ring. Lee Tiance tomó una decisión en un segundo, se dio la vuelta y corrió, lanzándose desde la cuerda del medio, derribando a John Cena, que acababa de levantarse pero aún no había recuperado el equilibrio. Auge. John Cena fue arrojado directamente contra la pared de hierro de HKG por Lee Tiance, causando un impacto violento. Ah, John Cena gritó de dolor. Lee Tiance no estaba satisfecho, así que dio un paso atrás y corrió, volando sobre su hombro, bang. La espalda de John Cena vuelve a entrar en estrecho contacto con la jaula. Si compites conmigo por el campeonato de la UE, no hay manera de que puedas ser mi oponente. Soy el futuro de la UE. Lee Tiance agarró a John Cena por el cabello, levantó la cabeza y rugió fuerte. Levantó a John Cena y agarró su cinturón con la otra mano. Lee hizo girar a John Cena, o, John Cena recibió un fuerte golpe otra vez. Lee Tiance siguió usando la jaula de hierro para infligir heridas graves a John Cena, haciendo que John Cena perdiera la capacidad de resistir. No lo suficiente, pero no lo suficiente. En la mente de Lee Tiance, John Cena fue uno de los culpables de la desintegración de la legión. Si John no hubiera afirmado repetidamente su ridícula justicia, Stepanie por sí sola no habría podido destruir al ejército antijaponés. Lee Tiance pateó a John Cena, haciéndolo caer por completo. Luego se dio la vuelta, levantó la cortina del ring y buscó los accesorios debajo del ring. La partida Eginacei no tiene reglas y permite el uso de accesorios para atacar a los oponentes. ¿Qué está buscando Lee? Dios mío. Es una mesa de hierro. Lee Tiance rebuscó un rato y sacó una mesa de hierro. En lugar de extender la mesa de hierro, la puso a un lado en una jaula de hierro. Lee Tiance agarró a John Cena y lo puso sobre la mesa de hierro con un marco inclinado. Quería dejar que John Cena probara el sabor de la mesa. Oh, no, Nkoy exclamó de repente, y en el ring, una figura corrió y saltó rápidamente. La audiencia exclamó, CM Punk imitó la acción de Lee Tiance hace un momento, saltó desde la cuerda del medio y golpeó a Lee Tiance. Auge. Lee Tiance fue tomado por sorpresa y chocó contra John Cena. El gran impacto hizo que la mesa de hierro con un marco inclinado explotara. CM Punk, que voló hacia abajo, también recibió un fuerte golpe. Debajo del ring, la mesa de hierro se rompió en dos pedazos. Lee Tiance, John Cena y CM Punk yacían en el suelo. ¿Quién puede levantarse primero? Todos contienen la respiración, ¿Quién puede levantarse primero? A juzgar por la situación actual, CM Punk tiene mayores posibilidades de levantarse primero, después de todo, su cuerpo no golpeó la mesa de hierro. CM Punk, quien sufrió el menor impacto, fue el primero en levantarse. Lanzó a Lee Tiance y John Cena de regreso al ring, luego trepó al poste de la esquina y usó un codazo volador sobre Lee Tiance. CM Punk intentó suprimirlo, pero desafortunadamente, solo duró dos segundos. CM Punk aprovechó la situación para reprimir a Lee Tiance, pero Lee Tiance lo empujó tan pronto como el árbitro contó hasta dos. CM Punk agarró a Lee Tiance y lo empujó hacia el poste de la esquina, y luego agarró a John Cena y lo empujó hacia el poste de la esquina opuesta. Punk sube la escalera. CM Punk corrió hacia Lee Tiance primero, se subió a sus muslos, atacó la barbilla de Lee Tiance con su rodilla, luego sujetó el cuello de Lee Tiance con sus brazos y lo llevó hacia el centro del ring. Auge. CM Punk voló y se soltó, y el cuerpo de Lee Tiance cayó sobre el ring. CM Punk replicó su ataque anterior a John Cena y ahora controla el ritmo del combate. Punk sube la escalera. Esta vez se usó en John Cena. Fue exactamente igual. Llegó a John Cena hacia el centro del ring en una imagen especular y le permitió golpear el ring con una superficie plana. Soy el contendiente más favorable al campeonato de la UE, rugió CM Punk. Después de esta noche, estoy destinado a convertirme en el nuevo campeón de la UE y me iré con el cinturón y el honor. CM Punk continúa subiendo al poste de la esquina, esta vez apuntando a John Cena. Codo volador. John Cena dobló las piernas y las levantó en el momento crítico. El cuerpo de CM Punk golpeó las rodillas de John Cena, e inmediatamente sintió como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica de alto voltaje. Se cubrió el abdomen y rodó de dolor sobre el ring. El round de CM Punk había terminado, y ahora era el turno de John Cena. Después de unos 30 segundos, John Cena se levantó con dificultad. Miró a izquierda y derecha, y vio a Lee Tiance y CM Punk tirados en el ring. John Cena intentó reprimir a Lee Tiance, pero fue rechazado en solo un segundo. Incluso Harry Lawler no pudo evitar reír, pensando que su comportamiento era demasiado ingenuo. Lee es el campeón de la UE, ¿cómo pudo ser reprimido tan fácilmente? Se rió Jerry Lawler. John Cena, que no pudo reprimir a Lee Tiance, no se desanimó y se volvió para reprimir a CM Punk. 1. 2. En cuanto salió el 2 del árbitro, CM Punk empujó a John Cena que estaba encima de él. El ingenuo Cena, necesita seguir trabajando duro para ganar el juego. McCoy no pudo evitar quejarse. CM Punk empujó a John Cena y quiso levantarse, pero John Cena no lo detuvo. Se giró y corrió hacia la cuerda lateral, se golpeó la espalda con la cuerda lateral y usó la fuerza de rebote de la cuerda lateral para correr hacia CM Punk que se estaba levantando. La especialidad de John Cena, la colisión voladora. CM Punk se cayó y rápidamente se levantó, John Cena hizo lo mismo y continuó usando el rebote de la cuerda del lado opuesto para golpear a CM Punk con su hombro. CM Punk cayó, pero se levantó rápidamente. La tercera colisión llegó según lo prometido. CM Punk fue derribado nuevamente y aún así no se levantó con tenacidad. John Cena no continuó con la colisión. Tirarlo. Auge. CM Punk yacía inmóvil en el ring, como si hubiera resultado gravemente herido. John Cena se quedó quieto, levantó su mano derecha y miró hacia el público. El público vio sus movimientos icónicos y gritó junto con él. No puedes verme. John Cena se inclinó y humilló a CM Punk con un lavado de manos, luego se giró y corrió hacia la cuerda lateral, y una vez más confió en el rebote de la cuerda lateral para regresar. Golpe de 5 de 2. Roto. CM Punk se cubrió la cara y gritó de dolor. Se dio la vuelta en el ring y se levantó John Cena, que lo estaba esperando, lo levantó. ¿Automóvil Club Británico? No. Cuando John Cena recogió a CM Punk y estaba a punto de usar a la, Litianze rápidamente se levantó y corrió hacia él. Tren del Este. Auge. Litianze corrió a gran velocidad y derribó a John Cena, CM Punk, quien fue levantado por él, también cayó pesadamente al ring desde una altura. Rugido, Litianze miró hacia el cielo y rugió, como un rey león declarando su soberanía territorial. Litianze saltó por encima de la cuerda lateral y esperó unos segundos antes de que John Cena se levantara. Saltó a la cuerda lateral y voló hacia John Cena. Ataque del dragón. John Cena fue derribado por un cogazo volador desde la cuerda lateral de Litianze. Litianze miró a CM Punk, lo agarró y lo arrojó fuera del ring. Le intentó reprimir a John Cena, o, desafortunadamente, solo duró dos segundos, se arrepintió Harry Lawler. Litianze, que no pudo reprimir, agarró la mano derecha de John Cena y conectó directamente con la técnica de bloqueo, original sin destruction, cross solid. A, el encadenado John Cena gimió de dolor, con las venas saliendo de su rostro. Cena parece extremadamente doloroso. ¿Se rendirá al suelo? John Cena levantó su mano izquierda, como si fuera un tiro pero no un tiro. Estaba confiando en su fuerza de voluntad para sostenerse. Sin embargo, estaba lejos de la cuerda lateral y no tenía forma de salvarse. Justo cuando John Cena no podía aguantar más y estaba a punto de que le suplicaran clemencia, CM Punk regresó al ring y le estrelló las manos a Litianze, destruyendo sus habilidades grupales. El combate duró solo 10 minutos, sin embargo, este combate Eginace apenas había comenzado. En los siguientes 7 u 8 minutos, los tres hombres se involucraron en un combate aún más intenso. Desde el ring hasta el fondo del ring, la jaula de hierro se convirtió en el arma más ventajosa. Los tres hicieron todo lo posible para derribar a sus oponentes dentro de la jaula de hierro. ¡Guau! Toda la audiencia quedó asombrada. Litianze saltó alto con la ayuda de la jaula de hierro y luego golpeó a John Cena. Este era el martillo del rey de la jaula de hierro. John Cena fue derribado cuando cayó, su cuerpo golpeó la jaula de hierro y la jaula de hierro emitió un sonido nítido. Litianze no tuvo tiempo de animar y una figura oscura voló hacia él. Al mismo tiempo que Litianze derrotó a John Cena, CM Punk voló desde la cuerda superior y derribó a Litianze como antes. El tronco de Litianze golpeó con fuerza la jaula de hierro. La mantis acecha a la cigarra pero el oropéndola está detrás, CM Punk vuelve a ser el ganador. CM Punk vio a Litianze y John Cena apoyados contra la jaula uno al lado del otro, se detuvo por un momento e inmediatamente se dio la vuelta para evitar ir al poste de la esquina. ¡Dios mío! ¿Qué quiere hacer CM Punk? Se para en el poste de la esquina y quiere destruir a Lee y Cena a la vez. CM Punk está erguido y si realmente quiere volar hacia abajo, Litianze y John Cena resultarán gravemente dañados. La pared de rejilla de la jaula de hierro no es una broma. CM Punk levantó las manos e hizo una pose de vuelo. Sin embargo, en ese momento, la audiencia de repente estalló en ruido, atrayendo la atención de CM Punk. CM Punk abandonó el Smash volador por el momento. Giró la cabeza y miró hacia el pasillo de entrada, solo para ver dos bonitas figuras saliendo corriendo del baxtaje. Son Ajikeyi y Kelly, ambos salieron juntos detrás del escenario. Sucedió algo aún más increíble. Ajikeyi y Kelly se unieron y los dos corrieron directamente hacia el segundo árbitro afuera de Ejkage. ¿Qué quieren hacer? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ajikeyi y Kelly atacaron juntos al segundo árbitro y están tratando de conseguir las llaves de Ejinazel. Sucedió lo más increíble. Ajikeyi y Kelly se unieron para atacar al segundo árbitro y le arrebataron las llaves. Voy a ayudar a Lee, le dijo Ajakeyi y Kelly. Quédate afuera para evitar que otros entren y causen problemas, como Misi y los demás. Kelly y Kelly asintió, estaba custodiando la entrada a la jaula del infierno y Ajusó la llave para abrir la puerta de la jaula. Stepanie quería usar Ejinazel para evitar que Ajah arruinara el juego. Nunca debió imaginar que Kelly y Kelly uniría fuerzas con Aj y atacaría al árbitro para robar la llave. La Ejkage no pudo evitar que Aj ayudara a Lee. Aj abrió la entrada a la Ejkage y ella entró en la Ejkage. Aj entró en Ejinazel y caminó debajo del poste de la esquina donde estaba CM Punk. CM Punk miró a Aj parado debajo de él y extendió las manos para expresar confusión. Sí. Aj levantó la vista y le sonrió, y luego hizo un movimiento loco. Extendió la mano y tiró con fuerza del pie de CM Punk. CM Punk fue tomado con la guardia baja, inestable y cayó del poste de la esquina al ring. Aj sacó a CM Punk del poste de la esquina y cayó al suelo con fuerza. Deja que tú y Lee compitan por el campeonato. Cuando Aj pasó por encima de él, lo pateó con fuerza con ira. Cualquiera que fuera enemigo de Lee Tiance era su enemigo. Después de caer desde el poste de la esquina al ring, CM Punk ya estaba gravemente herido y Aj lo pateó con fuerza. El doble golpe lo hizo caer directamente en un breve coma y quedar inmóvil debajo del ring. Lee, estás bien. Aj pasó por encima del cuerpo de CM Punk y se acercó a Lee Tiance, agachándose para comprobar su condición, con una expresión de preocupación en su rostro. Lee Tiance recuperó el conocimiento, sacudió la cabeza y se puso de pie con la ayuda de Aj. ¿Qué pasó? Lee Tiance acababa de despertar y no sabía que en sólo dos minutos la situación había cambiado drásticamente. Lee Tiance vio a Aj frente a él y preguntó sin comprender. ¿Se acabó el juego? Aj dijo. Aún no ha terminado. Kelly y Kelly y yo tomamos la llave de la jaula del infierno. Lee Tiance se iluminó. Bajó la cabeza y miró a Jonsen tendido a sus pies. Volvió a mirar a CM Punk que yacía inmóvil en el suelo, con una expresión de sorpresa en su rostro. Aj, eres muy hermosa, Lee Tiance elogió la actuación de Aj. Aj sonrió dulcemente luego de recibir el cumplido. Es hora de poner fin a esta farsa. El tiempo de juego ha llegado a los 20 minutos y casi debería haber terminado. Etc. Dijo Aj, se dio la vuelta y rebuscó debajo del ring, encontró una silla de hierro y se la entregó a Lee Tiance. Usa esto. Lee Tiance tomó la silla de hierro y quedó muy satisfecho con la actuación de Aj. Si Kelly y Kelly no hubiera estado allí, te habría elegido sin dudarlo. Jeje. Aj se rió alegremente. Lee Tiance pesó la silla de hierro, bajó la cabeza y miró a John Cena, con una mirada feroz en sus ojos, y la expresión de su rostro se volvió feroz. La única forma que tengo de competir por el campeonato de la UE es morir. John Cena ya estaba despierto. Luchó por levantarse de la jaula de hierro, pero Lee Tiance giró la silla de hierro horizontalmente y lo golpeó en el abdomen sin piedad. Roto. John Cena sintió dolor en el abdomen y gritó mientras se cubría el abdomen. Lee Tiance no tenía intención de detenerse y levantó la silla de hierro para darle una palmada en la espalda a John Cena sin piedad. Dos ataques derribaron directamente a John Cena. En el caje, uno tiene que estar en el ring para reprimir a su oponente. Lee Tiance descartó la silla de hierro, agarró a John Cena y lo arrojó directamente de regreso al ring. Espera, ahí está él también. Justo cuando Lee Tiance estaba a punto de regresar al ring para reprimir a John Cena, Ag tiró de su brazo, señaló a CM Punk que yacía a su lado y dijo. Él también debe ser castigado. Lee Tiance pensó por un segundo después de escuchar esto. Las palabras de Ag tenían sentido. CM Punk era un traidor y el traidor debía morir. Lee Tiance vio la mesa de hierro rota por el buscó debajo del ring por un momento y sacó una mesa de hierro. Lee Tiance abrió la mesa de hierro y la colocó debajo del poste de la esquina, luego tomó a CM Punk y lo arrojó sobre la mesa de hierro. Lee le dará a CM Punk una oportunidad de romper la mesa y destruirlo a él y a John Cena juntos. Lee Tiance saltó directamente al borde del ring y se subió al poste de la esquina. Sin embargo, Ag entró temprano al ring en algún momento desconocido y tenía miedo de subirse al poste de la esquina desde dentro del ring. Ag estaba dentro del ring, trepando por el poste de la esquina con la cuerda lateral, y Lee Tiance estaba fuera del ring, también trepando por el poste de la esquina con la cuerda lateral, pero el poste de la esquina no era ancho y sólo una persona podía pararse. Los dos se detuvieron a medio camino. ¿Qué vas a hacer? Lee Tiance estaba desconcertado por las acciones de Ag. Señaló a CM Punk en la mesa de hierro detrás de él y dijo. ¿Quieres aplastarlo tú mismo? ¿Cómo? Ag sacudió la cabeza con una sonrisa inofensiva en su rostro. No. Lee Tiance estaba aún más confundido y ordenó en un tono incuestionable. Entonces baja rápidamente de arriba y dame esto. Ag volvió a negar con la cabeza. No lo hago. Lee Tiance frunció el ceño, el comportamiento de Ag era demasiado normal. ¿Quieres ayudar a CM Punk? No, objetó Ag. Señaló a la ansiosa Kelly y Kelly fuera de la jaula y dijo. Entre ella y yo, si te dejo tomar otra decisión, ¿a quién elegirías? Lee Tiance no estaba de humor para responder a esta pregunta infantil. Dijo con impaciencia. Baja aquí rápido o nunca más te prestaré atención. Ag se sorprendió cuando escuchó esto. Esta no era la respuesta que quería, e inmediatamente apareció una expresión de decepción en su rostro. Lee y Ag parecían tener una disputa. Estaban en un punto muerto en el área del poste de la esquina. Todos también notaron que Ag y Lee Tiance estaban raros. Veo. Ag de repente sonrió con tristeza. Haré que siempre me recuerdes, solo a mí. Lee Tiance no entendió lo que quería decir, y justo cuando estaba a punto de hablar, Ag de repente extendió su mano y la presionó en la parte posterior de su cabeza, y luego presionó sus labios rosados hacia arriba. Uuuu. Esto no fue un agucheo, sino un aullido de lobo de la audiencia cuando vieron a Ag tomar la iniciativa de besar con fuerza a Lee Tiance. Dios mío. Ag besó con fuerza a Lee. La expresión en blanco de Lee demostró que no estaba preparado en absoluto. Cuando Ag soltó la mano que sostenía la parte posterior de la cabeza de Lee Tiance, frunció los labios para recordar el beso y luego hizo un movimiento loco que nadie esperaba. ¿Por qué diablos estás loco? Lee Tiance levantó las manos para interrogar a Ag. Ag de repente se rió y levantó las manos para empujar el pecho de Lee Tiance. Lee Tiance fue tomado por sorpresa y Ag lo empujó hacia abajo, cayendo directamente sobre la mesa de hierro. Auge. Lee Tiance cayó del poste de la esquina y su cuerpo cayó libremente y golpeó la mesa de hierro, rompiéndola en dos pedazos. La audiencia estaba completamente en silencio. Nadie podría haber imaginado que Ag, que había estado ayudando a Lee Tiance a ganar, empujaría a Lee Tiance desde el poste de la esquina a la mesa de hierro en el último momento. ¡Oh, Dios mío! Jerry Lauler abrazó su cabeza y exclamó, con las gafas ya rotas. ¡Age debe estar loca! Después de besar a la fuerza a Lee, empujó a Lee del poste de la esquina y le pidió que rompiera la mesa de hierro. Este es un complot en el que nadie hubiera pensado. En el momento más crítico, Ag traicionaría repentinamente a Lee Tiance. La audiencia que de repente volvió a sus sentidos inmediatamente estalló en aplausos. Esta trama fue muy emocionante y les gustó mucho. ¡Ja ja! Ag se paró en el poste de la esquina y se rió. Nadie sabía lo que estaba pensando en ese momento. Ag levantó las manos y gesticuló con las tijeras hacia arriba y hacia abajo al ritmo. Sí sí. Ag miró a Lee Tiance tendido en medio de la silla de hierro rota y gritó con entusiasmo. Las emociones de la audiencia fueron impulsadas por él, y la escena alcanzó instantáneamente un C alto. Todos gritaron con ella. Y sé. Ag parecía muy emocionada. Estaba disfrutando de este sentimiento. Estaba loca. Debe estar loca. Dijo Jerry Lauler con incredulidad. Kelly Kelly, que estaba fuera de la ring. Al principio se quedó estupefacta como todos. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, inmediatamente corrió al ring. Ag, ¿qué estás haciendo? Kelly Kelly llegó al ring y le preguntó a Ag en voz alta. Ag la vio entrar, subió a lo alto del poste de la esquina, se puso de pie y dijo. ¿Qué estoy haciendo? Lo di todo por Lee, pero él te eligió a ti. Ja ja, él te eligió. La sonrisa en el rostro de Ag desapareció y se convirtió en resentimiento. Sin darle a Kelly la oportunidad de ser feliz, voló desde lo alto del poste de la esquina y se abalanzó sobre Kelly. Dios mío, Ag no sólo atacó a Lee, sino que derribó a Kelly Kelly. Kelly Kelly se sorprendió y quiso extender la mano para bloquear a Ag, pero la inercia de la caída de Ag fue demasiado grande y no era lo suficientemente fuerte para atrapar a Ag. Auge. Kelly Kelly fue derribada por Ag y su espalda golpeó con fuerza la jaula. Al mismo tiempo, John Cena se puso de pie en el ring y se cubrió la cabeza. Se quedó estupefacto por un momento al ver la mirada avergonzada debajo del ring. ¿Qué pasó? John Cena sintió que su cerebro no era suficiente. ¿Por qué estaba Lee Tiance sobre la mesa de hierro rota? ¿Por qué Ag y Kelly Kelly cayeron al suelo? Sin embargo, cuando vio a CM Punk tratando de levantarse y subir al ring, sus ojos inmediatamente brillaron de emoción. El campeonato es mío. John Cena caminó hacia el ring, iba a ganar este combate y demostrarles a todos que prevalece la justicia. CM Punk se arrastró de regreso al ring con dificultad. En apenas medio metro, sintió como si estuviera atravesando un campo de batalla. John Cena estaba listo en el ring. CM Punk acababa de regresar al ring y rodó sobre su espalda. John Cena tomó su mano sin ceremonias. Cena consiguió una gran ganga. Antes de terminar de hablar, inmediatamente cambió sus palabras. CM Punk no quiere admitir la derrota fácilmente. John Cena levantó a CM Punk y CM Punk le dio un cogazo en la cabeza y se separó de él. CM Punk se dio la vuelta y recogió a John Cena. Justo después de caer, CM Punk revirtió la situación y recogió a John Cena. Esta vez le tocó usar eternal sleep sobre John Cena. Naturalmente, John Cena no se quedaría quieto y atacaría la cabeza de CM Punk con el codo. CM Punk se soltó del dolor, y John Cena pudo salir del apuro. John Cena volvió a levantar a CM Punk, y CM Punk resistió con todas sus fuerzas. CM Punk contraatacó a John Cena, y John Cena resistió. Los dos intercambiaron ofensiva y defensa en el minuto siguiente. Al final, CM Punk, que había sido eliminado de la mesa antes, estaba exhausto y fue levantado por John Cena. Automóvil Club Británico. Auge. CM Punk se golpeó fuerte la espalda sobre el ring. Mike Colley gritó histéricamente. John Cena utilizó con éxito el movimiento final sobre CM Punk. Ahora está a solo tres segundos de su cuarto campeonato de la UE. John Cena inmediatamente reprimió a CM Punk, el árbitro se tumbó por unos segundos y el público hizo lo mismo. Uno. Dos. Tres. Maldita sea. El ganador de este combate, John Cena, felicidades a él por convertirse en el cuarto campeón de la UE. Al final del combate, John Cena cubrió a CM Punk para convertirse en el cuarto campeón de la UE. John Cena. John Cena. Uuuu. Había tantos fanáticos a los que les gustaba John Cena como fanáticos que lo odiaban, algunos aplaudían, otros abucheaban. John Cena, quien ganó el combate, se arrodilló en el suelo y se sostuvo la cabeza, con el rostro lleno de incredulidad. Aún no había despertado de su sueño. Era una noche de ensueño. Lee Tiance se levantó de la mesa de hierro en ese momento y vio al árbitro entregándole el cinturón del campeonato de la UE a John Cena. Sabiendo que el juego había terminado, golpeó el borde del ring con pesar. Lee no perdió contra John Cena, no perdió contra CM Punk, de hecho perdió contra Aj, abucheó Harry Lawler. John Cena recibió el cinturón del campeonato de la UE y se puso de pie. Estaba tan emocionado que levantó el cinturón del campeonato de la UE para expresar su gratitud a la audiencia que lo rodeaba. Sin embargo, ¿dónde está esto? Con hoy todo es posible. Justo cuando John Cena sostenía el cinturón del campeonato de la UE en alto y se giraba para mirar al soporte, una bonita figura subió al ring y se colocó detrás de John Cena. No. No. Cena, no. La audiencia quería recordarle a John Cena que mirara detrás de él, pero John Cena malinterpretó a la audiencia y pensó que estaban abucheando. John Cena, que pensó que lo estaban abucheando, se inclinó, luego se levantó y sostuvo el cinturón del campeonato de la UE en alto en el aire. ¿Qué quiere Aj? Oh no, tiene una silla de hierro en la mano. Aj entró al ring con una sonrisa fría, levantó la silla de hierro que tenía en la mano, bang. La silla de hierro golpeó sin piedad a John Cena en la espalda. Ah, el desprevenido John Cena fue golpeado por la silla de hierro y cayó de rodillas sujetándose la espalda. Aj no dejó de atacar y la silla de hierro volvió a caer. Roto. John Cena fue derribado y el cinturón del campeonato de que acababa de recibir se le cayó de la mano. Aj dejó caer la silla de hierro y miró con indiferencia a John Cena, quien yacía en el ring y solo estuvo feliz por un minuto. Sí. Sí. Aj levantó la mano y reaparecieron unas manos de tijera. La audiencia quedó impactada por la ola de sorpresas. Cuando Aj gritó y se, todos se despertaron de repente. Sí. El público solo gritó una vez y luego se detuvo. La sorpresa aún no había terminado, ya que se escuchó una música de debut que fue suficiente para incendiar todo el estadio. Dios mío. Los dos comentaristas no sabían cómo explicarlo, por lo que solo pudieron usar Ong para expresar sus sentimientos en este momento. La trama que el público había estado esperando durante tres o cuatro meses finalmente salió a la luz. Meade rápidamente salió corriendo del bastaje con el maletín del contrato, entró en el yacaje y rápidamente subió al ring. Quiero canjear el paquete. Canjear el paquete. Gogogo Meade puso el maletín del contrato en las manos del árbitro y lo instó a anunciar el inicio del juego. El árbitro tomó el maletín del contrato y lo levantó. Justin Roberts anunció. Dado que Mr. Meade, el maletín del contrato, canjeó el maletín, una lucha por el título del campeonato de la UE comenzará inmediatamente. El nuevo campeón de la UE, John Cena, se enfrentará a Mr. Meade, el maletín del contrato. La lucha comenzar de inmediato. El árbitro invitó a Aja salir del ring, y después de que Aja abandonó el ring, el árbitro anunció inmediatamente el inicio de esta lucha especial por el campeonato de la UE. Maldita sea. Sonó la campana y Meade no podía esperar para ayudar a John Cena, quien había perdido la capacidad de resistir. Final aplastante. Meade no perdió el tiempo y usó directamente el movimiento final sobre John Cena. El final aplastante. John Cena yacía inmóvil en el ring, y Meade giró su cuerpo y lo inmovilizó. Rápido, 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 instó desesperadamente al árbitro. El árbitro estaba tan ocupado que se tumbó unos segundos y el público se quedó de pie unos segundos. 1. 2. 3. Maldita sea. El ganador de este juego. Miz. Felicitaciones a Miz por convertirse en el nuevo campeón de la UE. Wow. Cuando Justin Roberts anunció que el paquete de arroz se canjeó con éxito, la audiencia se despertó de un sueño. La audiencia inmediatamente estalló en aplausos y la atmósfera alcanzó instantáneamente el nivel C alto. Mizu. Mizu. El público aplaudió a Miz y quien lo sorprendió. John Cena ganó su cuarto campeonato UE, pero esta vez su campeonato solo duró un minuto. Mkayabucheo. Siendo el campeón por un minuto, John Cena no sabe si estar feliz o triste. Jerry Lawler dijo. Deberías llorar, se convirtió en el campeón UE más bajo en la historia de la UE. Pobre John Cena, un segundo de silencio para él. Miz tomó el cinturón del campeonato de la UE que le entregó el árbitro y lo besó con entusiasmo. Sosteniendo el cinturón, parecía tener una belleza incomparable. Soy el campeón. Miz levantó su cinturón con una mano y gritó al cielo. Aj miró inexpresivamente a Miz en el ring desde abajo. Miz notó la frialdad en su cuerpo y abrió las manos para abrazarla. Si no fuera por Aj, nunca habría tenido la oportunidad de canjear su paquete. Aj ignoró las insinuaciones de Miz, lo miró fríamente y luego recogió la silla de hierro del suelo. Miz se sorprendió y se escapó apresuradamente sosteniendo el cinturón del campeonato de la UE. Tenía miedo de que el cinturón que acababa de ganar fuera como John Cena y lo tiraría antes de que se calentara. Miz huyó de la escena, se paró en el pasillo de entrada y continuó besando salvajemente el cinturón del campeonato de la UE. El protagonista de hoy no es John Cena, ni Miz, sino Agile. Ella dominó este combate Eginacel. Jerry Lawler dijo. Ella dominó el PPV de esta noche y el destino de cuatro superestrellas cambió gracias a ella. Aj no abandonó el escenario. Caminó hacia Litianze. Litianze se arrodilló sobre una rodilla debajo del ring. Cuando vio a Aj acercarse, todo su cuerpo estaba lleno de fuerza y se apoyó contra la jaula de hierro. «Tú ganas», Litianze forzó una sonrisa. Aj se agachó y lo besó en la boca. Dije, me recordarás y haré que nunca me olvides. Mañana te daré una sorpresa más grande en Raw. Litianze, que perdió el campeonato, estaba deprimido y se rió de sí mismo. El resultado de esta noche ya es la mayor sorpresa para mí. Sí. Aj se levantó con una sonrisa, se puso las manos a la espalda y se fue con un pequeño salto ante la atenta mirada del público. La música de entrada de Aj sonó en la escena, y todos vieron a Aj saltar lejos. Aunque Mid finalmente se convirtió en el campeón de la UE, todos sintieron vagamente que Aj era el ganador esta noche. ¿Por qué Aj traicionó al E? Solo podremos descubrirlo en el futuro Raw. Debe haber alguna historia interna que no conocemos. La transmisión en vivo estaba por terminar, y Mike Cole predijo. Tal vez en el Raw de mañana por la noche, Aj nos dé la respuesta. El evento principal del PPV Fatal Revenge ad anoche provocó olas de un tiro, y los giros y vueltas del juego detonaron a toda la base de fanáticos de la UE. Volvamos a hace 10 minutos, cuando Aj y Kelly y Kelly atacaron al árbitro y le quitaron las llaves. En Tampa, Florida, un grupo de personas está viendo el PPV de la UE de esta noche. Todas son personas familiares para Lit y Anze, incluidos Big E, Roman Reigns, Alicia Fox y otros. Buen trabajo Aj. Big E aplaudió emocionado cuando vio a Aj arrebatar la llave y entrar a ella Kage, sacando a CM Punk del poste de la esquina. Tengo que comer un panquerque de huevo para celebrar. Big E agarró el panquerque de huevo de la mesa, mordió la mitad y dijo vagamente. Ustedes también pueden comer. Los demás se miraron y sacudieron la cabeza. Big E se sentía eufórico hasta que Aj empujó a Lit y Anze desde el poste de la esquina. Quebrar. Big E dejó caer el panquerque de huevo que tenía en la mano y miró la pantalla grande con incredulidad. Esto es UE. Realmente sabes cómo jugar. Varias personas del lado quedaron estupefactas. En comparación con la UE, la trama de FCW solo puede considerarse leve. Oh, no, John Cena vuelve a ser más barato. Big E se abrazó la cabeza y lloró, sin embargo, un minuto después, todos se sorprendieron porque Mid salió a canjear el paquete. Big E tragó y cambió sus palabras. John Cena es realmente miserable. Fue el campeón por un minuto, pero me gusta. Debido a la relación de Lit y Anze, él y Mid se hicieron amigos. En su opinión, que Mid se convierta en campeón de la UE es mejor que John Cena. A Roman Reigns no le gusta la sensación de ser cobrado. Puede sentir el dolor de John Cena. Nunca seré yo quien cobre en el futuro. Primero tienes que entrar a la UE, se rió Alicia Fox. Luego tienes que convertirte en campeona de la UE. La situación en Tampa City también sucedió en Boston. Sasha Banks y un grupo de compañeros de clase estaban viendo el juego. Después de más de un año de arduo trabajo, ella ingresó a la competencia independiente de Chaotic Wrestling bajo la base de entrenamiento de Woburn. La competencia independiente se trata más de la demostración de habilidades, y la trama no es comparable a la de UE. Dios mío, la hermana Aj en realidad traicionó a Lee. Sasha Banks estaba asustada porque Aj empujó a Lit y Anze hacia abajo. En su impresión, Lit y Anze y Aj eran muy cariñosos. Lit y Anze perdió el campeonato, Sasha Banks frunció el ceño. Lee es el mejor candidato para el campeonato de la UE, nadie es más adecuado que él. No sabía que Lit y Anze iba a filmar pronto, por lo que estaba muy insatisfecha con el arreglo de la UE. Sasha Banks suele ver juegos independientes o de TMA además de la UE. En su corazón, cree que incluso el famoso Aj Estiles no es tan bueno como Lit y Anze en términos de habilidades. Lee, es el mejor luchador del mundo. Lit y Anze ya es el único ídolo de Sasha Banks y uno de sus fans más fieles. Sí, es uno de ellos. Al mismo tiempo que Sasha Banks se quejaba de que UE hizo perder el campeonato a Lit y Anze, había otra persona que también se quejaba. Sasha aún podía mantener la calma, pero no. En Columbus, Oreo, Alexa Bliss está viendo el partido en casa. Como fanática número uno de Lit y Anze, naturalmente solo lo apoyará. La pequeña Aft se ha estado recuperando en casa durante medio año y pronto podrá regresar a la base de entrenamiento de Woburn para continuar con su sueño de luchar. Ah, la pequeña Aft sintió que se estaba volviendo loca. Lit y Anze en realidad perdió el campeonato de la UE. No le importaba la redención final de Mif, pero se sentía muy incómoda. Maldita sea UE, ¿por qué dejaste que la hermana Aft traicionara a Lee? El pequeño Aft apretó los dientes y regañó al equipo de la historia de la UE en su corazón. Me estoy volviendo loco. La pequeña Aft agarró la almohada y tiró de ella salvajemente, y luego la usó para golpear al oso abrazable que no podía dejar. En sus ojos, el pobre oso abrazable se convirtió en John Cena, Mif y el malvado equipo de la trama. La pequeña Aft cogió el teléfono. Quería llamar a Lit y Anze y preguntarle por qué perdió el campeonato. De lo contrario, se sentiría incómoda todo el tiempo. Tan pronto como marcó el número de Lit y Anze, el pequeño Aft inmediatamente colgó. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a la hermana Liyaj. Me voy a Tampa. Ella decidió ir directamente a la casa de Lit y Anze para darle una sorpresa. No hay gira de la UE la próxima semana, y Lit y Anze definitivamente regresará a Tampa después de que Rau termine mañana. Tal como le dijeron, Aft inmediatamente hizo las maletas, como si planeara quedarse permanentemente en la casa de Lit y Anze. Ella es diferente de Sasha Banks. Sabe muy bien que le gusta Lit y Anze y se emocionará inexplicablemente cada vez que vea a Lit y Anze. Por supuesto, Aft no es una persona estúpida. De hecho, es muy inteligente. Esta vez, cuando vaya a la ciudad de Tampa, planea dejar que Lit y Anze le enseñe habilidades de lucha libre, de lo contrario no podrá ponerse al día con el progreso de Sasha. Lit y Anze, que estaba en Washington, no sabía que un pequeño problema lo estaba mirando. Siguió a Aft y a otros detrás del escenario mientras se cambiaba de ropa en el vestuario, sonó su teléfono celular. Hab. Antes de que Lit y Anze pudiera contestar la llamada, colgaron el teléfono. Después de esperar un rato, luego de confirmar que Aft no tenía intención de seguir llamando, sonrió y dijo. Debí haberlo presionado accidentalmente. Hice. Dos mensajes llegaron uno tras otro. Lit y Anze hizo clic en ellos y vio que eran mensajes de René Yann y Taylor Swift. Lo que René Yann envió fue una foto de dos manos fuertemente entrelazadas para mostrar que están contigo. Chica, ¿no tienes miedo de que Aft te vea? Lit y Anze sonrió impotente y le dio a René Yann una expresión de recepción, luego guardó la foto y borró el mensaje de texto. El mensaje de texto de Taylor Swift le dio a Lit y Anze un dolor de cabeza aún mayor. No reaccionó mucho cuando Lit y Anze perdió el campeonato de la UE. En cambio, estaba bastante feliz, pensando que si Lit y Anze no fuera el campeón de la UE, tendría más privacidad. Tiempo. Taylor Swift una vez más espera que Lit y Anze vaya a ver su concierto a principios de agosto. Lit y Anze pensó por un momento y marcó el número de Taylor Swift. Lee, eres tú. Esta es la primera vez que me llamas. Estoy muy feliz. El teléfono se conectó rápidamente y la voz sorprendida de Taylor Swift llegó desde adentro. Lit y Anze le dijo que iba a Hollywood a filmar. Si tengo tiempo, iré a ver tu concierto en vivo. ¿Quieres ir a Hollywood? Está bien, iré a Hollywood de inmediato. Taylor Swift deseaba poder estar con Lit y Anze todos los días. Nunca antes se había sentido así, pensando en la misma persona todo el tiempo. Lit y Anze se quedó sin palabras y solo quería darse una palmada en la boca para hacerte hablar más. ¿No quieres prepararte para un concierto? Preguntó Lit y Anze. Taylor Swift dijo. Sí, pero quiero verte más. Bueno, Lit y Anze se quedó sin palabras. Ahora se preguntaba. ¿Tyler Swift realmente tiene solo 19 años? ¿Dan tanto miedo las chicas de 19 años en Estados Unidos? Lit y Anze colgó el teléfono, se vistió y fue al área de descanso. Efectivamente, Miz, la zorra, estaba mostrando su campeonato de la UE. ¿Le, viste eso? Yo también me convertí en campeón de la UE. Miz palmeó el cinturón del campeonato de la UE y dijo con entusiasmo. De hecho, su emoción es comprensible, después de todo, esta es la primera vez que gana un campeonato de primer nivel. Lit y Anze sonrió y dijo. Cuando regrese, lo actualizaré en unos minutos. Miz abrazó el cinturón del campeonato de la UE. Oh, no, lee, será mejor que hagas algunas películas más y puedo darte el título de superestrella de Hollywood. De hecho, la razón por la que Miz canjeó su paquete esta noche fue por la sugerencia de Lit y Anze. Él no quería ser quien canjeara su paquete, por lo que aprovechó esta oportunidad para dejar que Miz canjeara su paquete. Gobernanza, armoniosa, entre bastidores? Lit y Anze hará lo mismo. La persona más infeliz esta noche debe ser el campeón de un minuto que fue redimido. ¿Quién se siente más feliz cuando Lit y Anze pierde el campeonato? No hay duda de que debe ser su fan negro número uno. Hei Jiming. Por esta razón, Hei Jiming publicó varios artículos en el foro chino de la UE para ridiculizar, y afirmó que Lit y Anze será reducido a la tercera línea y marginado de ahora en adelante. Se estima que no tendrá la oportunidad de participar en el próximo RAW y estará 100% congelado, dijo Gang Jiming con confianza. Fue de corta duración y su mierda ha llegado a su fin. ¿Qué tontería, Hei Jiming, ya sabes, J8, mi ídolo irá a Hollywood a filmar? replicó Jian Wu, jefe del actual grupo de fans de Lit y Anze. Hei Jiming abrió una nueva publicación sobre esto, comenzando con una risa sarcástica. ¿Él también quiere filmar en Hollywood? No me hagas reír hasta la muerte, incluso si lo hace, como mucho hará una mala película de tercera categoría. Jian Muffin y Gang Jiming tuvieron una pelea en el tío. Gang Jiming dijo con confianza. Solo espera, a partir del próximo mes, no aparecerá en la UE. Incluso si aparece, solo saldrá a hacer salsa de soja y ser considerado como experiencia. Cepillo. ¿Te dije que mi ídolo irá a Hollywood a hacer una película, puede ser más inteligente? Jian Muffin estaba furioso. Hei Jiming hizo una expresión de orgullo. Si realmente hace un éxito de taquilla de Hollywood, invitaré a todos en el foro a ver la película. Hei Jiming, cuya cicatriz sanó y se olvidó del dolor, una vez más sintió que el dinero era demasiado e hizo una apuesta con Jian Muffin de que si Lit y Anze realmente hiciera un éxito de taquilla de Hollywood, gastaría dinero para invitar a todos en el foro a mire la película realizada por Lit y Anze. Invitaré a todos a ver todo lo que quiera filmar. Jaja, no se rían hasta morir. ¿Él también quiere ir a Hollywood? ¿Se cree que es Dwyane Honson? El orgulloso Hei Jiming estaba de buen humor y publicó otro artículo burlándose de Lit y Anze. Hoy fue el día más feliz para él en medio año. Lit y Anze no sabía lo que sucedió en el foro de China. La transmisión en vivo de Rau estaba a punto de comenzar y él sería el primero en aparecer esta noche. Lunes por la noche, Berrizon Center, Washington. A las 20 horas aparece la pantalla de retransmisión en directo. Bienvenidos a Monday Night Rau, el primer Rau desde el PPV fatal Benjeance, mientras echamos un vistazo a lo que sucedió en el PPV anual de anoche. La pantalla grande repitió los momentos más destacados del PPV de anoche, con un total de más de 10 momentos destacados, y finalmente saltó al evento principal de anoche. Anoche dimos la bienvenida a dos nuevos campeones de la UE, John Cena ganó su cuarto campeonato de la UE y Demise ganó su primer campeonato de la UE. La repetición comenzó con Aja atacando al árbitro y agarrando la llave, luego empujando hacia abajo a Lit y Anze, luego John Cena ganando su cuarto campeonato de la UE y, finalmente, por supuesto, Mid salió a canjear el maletín del contrato. El éxito de Demise al ganar el primer campeonato de la UE contrastó marcadamente con el campeonato de un minuto de John Cena, y el pobre John Cena una vez más se convirtió en el telón de fondo. Fue un combate maravilloso. El PPV de anoche nos trajo demasiadas sorpresas. Nkoy dijo. Todavía hay muchos misterios sin resolver. Todavía no sabemos por qué Aja traicionó a Lee en un momento crítico. Lo que hizo anoche. El mayor MVP de todo el PPV. Mid aprovechó la oportunidad para sacar provecho e hizo de John Cena el campeón más bajo en la historia de la UE. El cuarto campeonato de la UE de Cena quedó eclipsado. Jerry Lawler dijo. John Cena nunca volverá a mencionar su cuarto campeonato de la UE. Esta es una experiencia insoportable. Mike Cole habló en nombre de John Cena y cambió de tema. No lo olviden, el mayor perdedor de anoche fue Lit y Anze quien fue traicionado sin piedad por Aja y perdió el campeonato de la UE. Jerry Lawler sonrió. Mike, lo que dices es peligroso. Si lee escucha lo que dices, definitivamente te dará otra silla de hierro. Mcole se burló. No saldrá. No tiene cara para salir después de perder el campeonato de la UE. Este pan y es simplemente está esperando que salga y sea humillada. Antes de que Mcole terminara de hablar, empezó a sonar música en vivo. Lit y Anze salió del baxtaje y el público estalló en víctores cuando lo vieron en el escenario. Los hechos han demostrado que la popularidad de Lit y Anze no ha disminuido porque perdió el campeonato de la UE. Al ver a Lit y Anze salir para abofetearlo, el rostro de Mike Cole se puso feo. Jerry Lawler se regodeó. Mike, deberías repetir lo que acabas de decir frente a Lit y Anze. Mcole no es tonto, decidió sabiamente mantener la boca cerrada. Sin el campeonato de la UE en su cuerpo, Lit y Anze se sentía relajado, pero por el efecto del programa, todavía se veía asombrío. Lit y Anze caminó lentamente hacia el ring. No fue directamente al ring, sino que caminó hacia el escenario de comentarios. Cuando Lit y Anze se acercó a él, Mcole estaba asustado. La última vez que Lit y Anze lo castigó con una silla de hierro todavía estaba viva en su mente. Tsk Tsk Lit y Anze se burló de Mcole y extendió la mano para agarrar la silla de hierro a un lado, asustando tanto a Mcole que no pudo evitar retirarse. Cálmate, Lee, tienes que calmarte. Mcole se secó el sudor frío. Roto. Lit y Anze cerró con fuerza la silla de hierro y Mcole sintió la necesidad de huir. Bufido. Lit y Anze despreció las acciones de Mcole. Ignoró a Mcole y se dio la vuelta para caminar hacia el ring con la silla de hierro. Cuando Mcole vio que Lit y Anze no lo atacó, su corazón de repente cayó cuando lo subieron hasta la garganta. Mike, salvaste una pequeña vida, bromeó Jerry Lawler mientras contenía la risa. Era mejor no meterse con Lit y Anze, que había perdido el campeonato. Todos podían ver que estaba de muy mal humor esta noche. Roto. Lit y Anze arrojó la silla de hierro al ring desde la cuerda superior, luego saltó en el lugar y saltó al ring desde la cuerda superior. ¡Qué increíble habilidad para saltar! Todos quedaron sorprendidos por la asombrosa habilidad de salto de Lit y Anze. Saltó desde el fondo del ring hasta la cuerda superior sin agarrarse a la cuerda lateral. Al entrar con gracia al ring, Lit y Anze tomó la silla de hierro, la abrió y se sentó en el centro del ring. Lit y Anze miró hacia la audiencia, una sonrisa impotente apareció en su rostro, extendió las manos y dijo. Al verme así, alguien debe estar muy feliz. Sé que debes estar detrás del escenario, no lo escondas, sal. La música comienza y Stepanye sale detrás del escenario con un micrófono. Con una sonrisa y una cara sonrosada, Stepanye señaló al ligeramente decadente Lit y Anze en el ring y se burló. Mira, ¿quién está en el ring? Oh, este no es nuestro campeón de la UE. Oh, no, es el ex UE. Campeón. ¿Lit y Anze? Stepanye se burló. Obviamente una perdedora. Lit y Anze se giró para mirar a Stepanye sin abrir la boca para refutar, lo que enorgulleció aún más a Stepanye, torciendo su cuerpo en un baile sexual, armonía, en el acto. Du-du-du-du, un perdedor en el ring. Du-du-du-du, un perdedor en el ring. Después de bailar un rato, Stepanye caminó lentamente hacia el ring después de perder interés. Cuando Lit y Anze la vio entrar al ring, se levantó y pateó la silla de hierro detrás de él. Dije que sin mí no podrías convertirte en campeón de la UE. ¿Te gustó la sorpresa que te di anoche? Dijo Stepanye, parándose frente a Lit y Anze. ¿Sorpresa? Todos estaban confundidos sobre la sorpresa que Stepanye le había dado a Lit y Anze. Stepanye continuó. Siempre has pensado que puedes controlar a las mujeres y jugar con mujeres. Puedo decirte que no, algún día también serás interpretada por mujeres. El día ha llegado, esta noche. Stepanye señaló a Lit y Anze y dijo. Ahora quiero presentarles a alguien a lo grande. Miró hacia el canal de entrada. Por favor invite al nuevo gerente general de Rau. Hubo una pausa deliberada y toda la audiencia estaba alborotada. ¿El nuevo gerente general de Rau? ¿Lo escucharon correctamente? Stepanye realmente renunció voluntariamente a su puesto como gerente general de Rau y nombró a un nuevo gerente general. Nadie esperaba que el estreno de Rau esta noche les traería a todos una trama inesperada y explosiva. ¡Qué gran sorpresa! Todos miraron de reojo hacia el pasillo de entrada y todos tenían curiosidad. ¿Quién sería el nuevo gerente general designado por Stepanye? La música comenzó y el público de repente estalló en aplausos. Jerry Lawler no pudo evitar exclamar. Dios mío. Esto es definitivamente la cosa más loca del año. Stepanye nombró a Agle como el nuevo gerente general de Rau. Ag hizo su debut en medio de mucha anticipación. Esta noche, cambió su habitual apariencia loca y juguetona, vistiendo un traje negro. Parecía menos una luchadora y más una ol. Stepanye anunció personalmente el telón para Ag. Caballeros y damas, por favor inviten al nuevo gerente general de Rau, Agle. Ag entró al ring con una sonrisa en su rostro, se paró junto a Stepanye y miró a Litianze con una sonrisa. ¿Por qué es esto? Preguntó Litianze confundido cuando vio a Ag vestida con un traje de ol y pensó en su extraño comportamiento anoche. Ag sostuvo el micrófono con ambas manos, miró a Litianze a los ojos y dijo. Porque quiero entender una cosa, ya que no puedo conseguir tu amor, ¿por qué no me convierto en una mujer que pueda controlarte? Entonces, yo aceptó la sugerencia de Stepanye y se convirtió en la gerente general de Rau. Stepanye sonrió con orgullo y dijo. Por supuesto, este gerente general tiene una condición, es decir, debes perder el título en el PPV de anoche. Miró a Ag y elogió sin escatimar esfuerzos. Ag es una mujer inteligente que al final tomó la decisión correcta. Completó el trato entre nosotros a la perfección y te hizo perder el campeonato. Stepanye resolvió dos misterios. ¿Por qué Ag traicionó repentinamente a Litianze, qué condiciones había planeado darle a Ag antes y qué quería el propio Ag? No hay duda de que este es el puesto de gerente general de Rau. Para vengarse de Lee, Stepanye preferiría renunciar a su puesto como gerente general de Rau y unir fuerzas con su rival amoroso. Parece que su resentimiento hacia Lee ha alcanzado su punto máximo. Jerry Lawler se lamentó. Ahora que Stepanye ha cumplido su deseo y Lee ha perdido el campeonato, su futuro no será fácil. Mike Colley, que acababa de asustarse por Litianze, aprovechó la oportunidad para decir. Lee tiene demasiada confianza y confianza en que puede controlar todo. La implicación es que Litianze merecía su destino. Litianze miró a Ag y sonrió impotente. ¿De verdad lo crees? Ag afirmó. Sí, sé que has elegido a Kelly Kelly. Litianze negó con la cabeza y suspiró. No quería explicar demasiado. De hecho, la persona que quería elegir ese día era Ag, pero cuando miró a Kelly, ella lo entendió mal. Solo puedo felicitarte por finalmente realizar tu ideal original y convertirte en el gerente general de Rau. Litianze te felicito. Ag dijo. Quiero agradecerte. Fuiste tú quien me hizo decidirme a convertirme en una mujer que controla el destino de los demás, en lugar de ser una mujer utilizada por los demás. Nunca pensé en aprovecharme de ti. La explicación de Litianze fue débil en este momento. Litianze dijo seriamente. Si te dijera que en realidad fuiste la persona que elegí ese día, ¿lo creerías? Ag dijo con firmeza. No lo creo. Litianze sonrió impotente y dejó de preocuparse por este asunto. Perdió en el asunto de Ag y Stepan y logró su venganza. Soy el excampeón de la UE. Soy elegible para solicitar una revancha. Ya que usted se ha convertido en el gerente general de Rau, organice una revancha para mí esta noche. Litianze quiere recuperar el campeonato esta noche. Ag se negó sin dudarlo. No, tú no eres el excampeón, John Cena lo es, solo eres un perdedor obsoleto. Litianze respondió. De acuerdo con las reglas, soy elegible para solicitar una revancha. Ag se burló. Ahora que soy el gerente general de Rau, puedo organizar combates para cualquiera, incluido usted, así que rechazo su solicitud de revancha. Si tiene objeciones a mi decisión, puede apelar al director de Rau. Ag miró a Stepanye. Stepanye está aquí, puedes solicitarle que cambie de gerente general. Stepanye sonrió con orgullo. Por favor, ruégame. ¿Rogarle? Litianze no se humillará. John Cena solo defendió el campeonato durante un minuto. No es un campeón en absoluto, dijo Litianze con desdén. No reconoció el campeonato de John Cena. Litianze miró a Ag y se rió entre dientes. Ha humillado el campeonato de la UE. Que usted organice una revancha para él es la mayor humillación para el cinturón del campeonato de la UE. Litianze se señaló a sí mismo. Solo yo puedo hacer brillar el cinturón del campeonato de la UE. Solo yo soy el campeón bien merecido. Ag se burló en broma. ¿En serio? Pero hay una persona que no lo cree así. Sonó la música de entrada de John Cena, y el trágico actor y campeón de un minuto apareció en el escenario vestido con ropa verde. Debo admitir que los estadounidenses realmente aman a los héroes, especialmente a los niños. Cuando John Cena subió al escenario, los aplausos fueron mucho más altos que los abucheos. John Cena desplegó la pancarta de nunca rendirse y la cámara específicamente mostró un primer plano. Después de saludar, corrió hacia el ring. Después de entrar al ring, John Cena primero le pidió al personal un micrófono, luego se acercó a Litianze y miró a Litianze con expresión de broma. ¿No estoy calificado? Soy cuatro veces campeón de la UE y tú solo tienes uno. ¿Quién en la UE está más calificado que yo para competir por el campeonato de la UE? John Cena primero comparó sus logros con Litianze. No se vio afectado en absoluto por el campeonato de un minuto y agregó el número de campeonatos por cuarta vez. ¿Quieres desafiar a Miss? Quédate en la fila atrás, él me robó el campeonato y yo se lo recuperaré esta noche. John Cena dijo de manera imponente. Cuando sea cinco veces campeón de la UE, no me importará darte la oportunidad de desafiarme. ¿Limosna? Litianze se burló. En los últimos tres meses, solo querías derrotar a tus enemigos. No creo que necesite usar la enésima victoria para demostrar que soy mejor que tú. ¿Eres mejor que yo? ¿Quién te robó el campeonato en el PPV de anoche? Fui yo. John Cena se señaló a sí mismo y dijo, yo soy el ganador y tú eres un perdedor absoluto. Guau, una voz cruel vino desde el pasillo de entrada. Todos miraron hacia atrás y vieron a Miss saliendo del vaxtaje con el campeonato de la UE sobre sus hombros. La apariencia de Missy atrajo la atención de todos y todos lo miraron de reojo. Miss disfrutó mucho la sensación de estar en el centro de atención. Mantuvo la cabeza en alto y le dio unas palmaritas al cinturón del campeonato de la UE que colgaba de sus hombros. Mira qué es esto. El cinturón del campeonato de la UE. Soy el ganador del juego de anoche. Lo soy. El verdadero campeón. Tú, señaló a Litianze y John Cena en el ring. Dos perdedores. Una expresión desdeñosa apareció en el rostro de Missy. Todos ustedes quieren desafiarme por el campeonato. ¿Qué tal si pelean primero? Solo pelearé con el ganador. Después de todo, he ganado indiscutiblemente la UE con mi gran fuerza. Estimado gerente general, ¿qué opinas de mi propuesta? Mid miró a Ag y mostró una sonrisa que le pareció encantadora. Ag le devolvió la sonrisa. Bien a Idil, el evento principal de esta noche está organizado así, Litianze contra John Cena, el primer contendiente al campeonato de la UE. Ag los miró a los dos. Este es el primer juego que organizo como gerente general. Espero que no me decepcionen, dos perdedores. Ag no se creyó la culpa de John Cena e incluso se burló de él. Ag ignoró las expresiones de Litianze y John Cena, se volvió para mirar a Miz y corrigió su error. No soy tu querido, ya que te gusto tanto, entonces también organizaré un combate para ti. De Miz vs. Jeff Hardy, una pelea por el título del campeonato de la UE, esta pelea comienza de inmediato. Ag sonrió con picardía. No, 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 esto no es una buena idea. Miz agitó las manos, no quería convertirse en campeón por un día. Ag no le respondió y sonó su música de entrada. Se giró para mirar a Stepanye y luego se fue con Stepanye. Los dos formaron una alianza completa y formaron un grupo por los derechos de las mujeres. Darle una oportunidad. Ag, que siguió a Stepanye al escenario, saludó a Miz. Miz no se atrevió a ofender a las dos mujeres más poderosas de Raw y cedió obedientemente. Ag pasó junto a Miz con orgullo y de repente giró la cabeza antes de entrar al baxtaje. Te deseo buena suerte, ji, ji. El primer combate a esta noche es un combate por el título del campeonato de la UE. Miz, quien ayer se convirtió en campeón de la UE a través del maletín de contrato, se enfrentará a Jeff Hardy. Está invitado el retador de esta noche por el campeonato de la UE, de Cameron, Carolina del Norte, 185 centímetros de altura, 102 kilogramos de peso, Rainbow Warrior. Jeff Hardy. Sonó la música de entrada de Jeff Hardy, no more words, y el público aplaudió. Desde que Matt Hardy se mudó a SD, la disputa entre Jeff Hardy y Matt Hardy ha terminado. Cuando todos volvieron a la normalidad, descubrieron que el rencor entre los hermanos Hardy finalmente lo logró CM Punk, y los dos lo escoltaron para convertirse en el campeón intercontinental. Después de que terminó la disputa entre los hermanos Hardy, Jeff Hardy cambió de Ghostface Warrior a Rainbow Warrior. En los últimos dos o tres meses, no ha tenido mucho drama. Después de más de dos meses de salsa de soja, Jeff Hardy tuvo la oportunidad de competir por el campeonato de la UE. Por lo tanto, la audiencia a la que le gusta Jeff Hardy está muy satisfecha con el arreglo de Aj y ya ha reconocido a Aj como el gerente general en sus corazones. Después de dos años, Jeff Hardy finalmente tuvo la oportunidad de competir por el campeonato de la UE nuevamente. ¿Se convertirá en campeón de la UE? Dijo McCoy. Creo que todos son iguales que yo. Espero que Jeff Hardy pueda ganarlo. Conviértete en el primer campeón de la UE desde que ingresaste a la UE. Las palabras de McCoy recibieron una fuerte reacción de todos, con un grupo de personas correando el nombre de Jeff Hardy. Es triste decir que, como superestrella de primera línea en la UE, Jeff Hardy ha ganado tres campeonatos en parejas, tres intercontinentales y tres campeonatos incondicionales, pero nunca ha ganado los dos campeonatos de primera línea en la UE y el peso pesado mundial. Por supuesto, incluso si no ha ganado un campeonato de primera línea, todavía no puede afectar la popularidad ultra oscura de Jeff Hardy. Una popularidad tan alta lo respalda para convertirse en una superestrella de primera línea. El representante de la UE de altos vuelos es Jeff Hardy. En la lucha por el campeonato de esta noche, el público lo apoyó casi unánimemente. Caballeros y damas, me gustaría invitarlos desde Parma, Oreo, 185 centímetros de altura y 105 kilogramos de peso, al nuevo campeón de la UE. Miz. La música comenzó y Miz apareció en el escenario con el cinturón del campeonato de la UE. Tuvo más suerte que Jeff Hardy y ganó su primer campeonato de la UE después de luchar en el campo del equipo durante dos años. Aunque Miz sorprendió a todos al sacar provecho anoche, eso no impidió que todos lo abuchearan. En los últimos dos o tres meses, apareció en Raw como un villano. Solo ha pasado un día y Miz está a punto de defender su campeonato de la UE. Nos demuestra perfectamente lo que significa traer el desastre con la boca. Mkoy dijo con una sonrisa. Resulta que Miz, que se considera un rompecorazones, no puede encantar a Aj. No importa quién gane este combate, no afectará el resultado del combate final, recordó Jerry Lawler. Uno de ellos, Leo John Cena, eventualmente se convertirá en el contendiente número uno por el campeonato de la UE. Con los dos comentaristas cantando, comenzó el juego. Como oportunista, Miz nunca se enfrenta frontalmente a sus oponentes. Al enfrentarse al poderoso Jeff Hardy, actuó inteligentemente desde el principio. Los abucheos en la escena nunca cesaron de principio a fin. La actuación de Miz fue tan descarada como campeón de la UE que no se atrevió a desafiar de frente. Siempre pensé que Lee era el campeón de la UE más descarado. Después de ver la actuación de Miz hoy, creo que debería disculparme con Lee. Un fanático de la lucha libre expresó su emoción y recibió una respuesta inmediata de todos. Al menos Lee Tiance no teme ningún desafío. Los diversos trucos inteligentes de Miz utilizan a Jeff Hardy. Miz aprovechó que el árbitro no le prestó atención y atacó los ojos de Jeff Hardy con sus manos. Jeff Hardy se tapó los ojos. Miz se alegró mucho al ver que el árbitro no tenía intención de imponer un penalti. Inmediatamente agarró el cuerpo de Jeff Hardy y se preparó para usar el movimiento final aplastante. UE fácilmente dejaría que el combate terminara así. Obviamente imposible. Cuando Miz estaba a punto de usar la trituradora de huesos para acabar con Jeff Hardy, Dolph Ziggler apareció de repente y atacó a Miz. Maldita sea. El juego terminó temprano debido a la interferencia de Dolph Ziggler. Sin embargo, la trama aún no había terminado y Seamus siguió de cerca y su objetivo era, naturalmente, Dolph Ziggler. Seamus venció a Dolph Ziggler desde el ring hasta la audiencia. Al final, Dolph huyó de la audiencia presa del pánico. Seamus lo miró mientras huía y gritó. Te haré pagar un precio más doloroso. La disputa entre Seamus y Dolph Ziggler se ha intensificado. Este es un acuerdo de trama de UE que tiene la intención de que los dos tengan una pelea sin reglas en Summerslam el próximo mes. Miz, quien fue atacado por Dolph, se despertó y vio el final del juego. Estaba extasiado y estaba a punto de irse sosteniendo el campeonato de la UE. Sin embargo, ignoró a Seamus, quien lo derribó con una patada irlandesa cuando se iba. Fue un gran éxito y el público aplaudió al unísono. La única lástima fue que la oportunidad que Jeff Hardy había ganado con tanto esfuerzo de ganar el campeonato de la UE terminó así. ¿Cuándo ganará Jeff Hardy su primer campeonato UE? Innumerables fanáticos de Jeff Hardy maldijeron a la UE y a Vincent Mahon en sus corazones. El primer juego terminó en una farsa y la salida impotente de Jeff Hardy entristeció a innumerables fanáticos de la lucha libre. Jeff. Lee Tiance estaba esperando a Jeff Hardy en el pasillo de entrada. Los dos se conocían desde 2004. En ese momento, Lee Tiance acababa de comenzar a trabajar a tiempo parcial en la UE. En la sala de entrenamiento, la primera persona que lo saludó fue Jeff. Resistente. Lee Tiance nunca olvidará la escena de ese día. Jeff Hardy tomó la iniciativa de saludar a uno de sus operarios de medio tiempo y le dio un autógrafo. En los últimos dos años, los dos se saludaban cada vez que se encontraban en la sala de entrenamiento. Espero competir contigo, Lee Tiance y Jeff Hardy chocaron los puños. A los ojos de todos en la UE, Lee Tiance es definitivamente una persona muy afortunada. Ganó el campeonato de la UE a los pocos meses de ingresar a la UE, estableciendo directamente su posición de primera línea. Esta velocidad de promoción muestra que la alta dirección de la empresa, como Vincent Mahon y Stepanie, conceden gran importancia a Lee Tiance. Chico chino afortunado, este es el nombre en broma de Jeff Hardy para Lee Tiance. Lee Tiance tiene mucha suerte. Ingresó a la UE en el momento adecuado, que resultó ser el momento en que la nueva y la vieja UE estaban cambiando, por lo que la compañía lo cultivó vigorosamente. Nos vemos en Summerslam. Jeff Hardy volvió a sonreír. La compañía ya habló con él en el Summerslam del próximo mes, su oponente será Lee Tiance. Este partido fue iniciado por Lee Tiance. No tuvo nada que ver con ningún rencor por el título. Fue un partido de individuales puros. Los dos solo fueron responsables de jugar un partido maravilloso. De hecho, este arreglo es el más adecuado. Después de todo, Lee Tiance definitivamente no podrá participar en demasiadas tramas en los próximos meses o dos, y la compañía no puede permitir que se pierda Summerslam, por lo que aceptaron su solicitud. Los dos se querían en el baxtaje y se encontraron con Chris Gericho, quien ya sabía que los dos se enfrentarían en Summerslam. Oye, Lee, ¿cuándo vamos a tener una pelea? Dijo Chris Gericho con una sonrisa. Has peleado con Big Show y vas a pelear con Jeff otra vez. ¿Cuándo jugarás conmigo? Lee Tiance pensó en los rumores sobre Chris Gericho encerrando a Goldberg detrás del escenario y no pudo evitar bromear. ¿Qué tal si peleamos ahora, detrás del escenario? La segunda hermana Jan se rió a carcajadas. No, eres un monstruo. Escuché que eres un genio de la lucha. No me gusta buscar abuso. Al mirar a la segunda hermana Jan, Lee Tiance no pudo evitar esperar un drama con él, pero no sabía cuándo este deseo se haría realidad. Por favor, ayude al equipo de trama. Lee Tiance espera que este día llegue pronto, preferiblemente después de que regrese de filmar la película. Según el cálculo del tiempo, debería poder regresar oficialmente antes de que comience la trama del concurso de supervivencia más fuerte, confrontación de marcas.